¿Qué es la historia de la historia? ¿Qué es la historia de la historia? Lo mantuvo como un proyecto nunca concluido y el otro proyecto que ese ciclo logró concluir fue Historiar las letras francesas del siglo XIX. Para las primeras, para el primer tema, el proyecto de Historiar las letras castellanas tiene la palabra nuestro compañero en la USC, el profesor Javier López Quintán. Javier, cuando quieras. Bien, buenas tardes. Gracias a los asistentes por estar aquí a estas horas. Efectivamente, en los siguientes minutos lo que pretendo es presentar un proyecto de investigación, un proyecto de Pardo Bazán, la historia de las letras castellanas, que al cabo permaneció en un cajón, no vio la luz. Esto nos lleva, primero, quizás a introducir casi inevitablemente la solvencia y creo que la constancia de Pardo Bazán, de doña Emilia, como investigadora y como historiadora de la literatura, que además está largamente ejemplificado por medio de una rica producción en forma de crónicas, crónicas literarias, de ensayos, de prólogos, etc. Hoy, precisamente, se va a hablar de la literatura francesa moderna. Es, por lo tanto, ya una evidencia textual, un motivo que ha sido abordado desde diferentes prismas por la crítica, pero en esta ocasión, más allá de lo hecho, lo ya conocido, de lo publicado, quiero recobrar, pues, el testimonio, pues, como decía, de un proyecto inconcluso, bajo el andamiaje de una historia de las letras castellanas, del que se conserva abundante documentación en forma de apuntes en el archivo de la Real Academia Galega. Ese proyecto de la historia de las letras castellanas nos sirve, de un lado, pues, para comentar la voluntad de doña Emilia a la hora de emprender un proyecto magno, importante, pero también para percibir, yo creo que es uno de los aspectos más interesantes del material que se conserva, sobre todo para percibir algunas querencias y desavenencias de la autora hacia determinados autores y obras. Y también la inclinación, incluso, por algunos círculos culturales o de producción estética, según pretendo ir revelando con algunos de los ejemplos de esta ponencia. Antes de iniciar esa tarea, yo creo que es conveniente aclarar, a modo de presentación, cuál fue la forja de la idea, es decir, cuáles los obstáculos que conocemos, tuvo que afrontar desde un inicio Pardo Bazán, cuáles algunos apoyos, a veces simulados, fingidos, cuáles las trabas. En un primer paso, pues, hay que consultar los casi que inevitables y tan traídos apuntes autobiográficos. Venga, es un documento que precede a la primera edición de los Pazos de Ulloa. Y allí nos dice doña Emilia, y cito literalmente, dice, publicados los dos tomos de San Francisco, empecé a pensar en una historia de la literatura mística española. Meditando lo mejor, comprendí que acaso sería más largo, pero no mucho más difícil, ensanchar el programa y abrazar el conjunto de las letras castellanas. Y como por entonces entretenía un mes de invierno en Santiago, me dediqué a revolver la biblioteca de la universidad. Cediome el rector galantemente a su propio despacho, ordenando que me llevasen cuantos libros eligiese. La intención inicial de Pardo Bazán, si aceptamos como testimonio literal de sus intenciones las líneas que acabo de leer, era la de elaborar una historia de la mística española, por la originalidad y la novedad del asunto elegido. Parece casi, si me permiten la imagen, la metáfora, que un esqueje empuja al brote de otra idea, una historia de las letras castellanas. Y aquí vienen las preguntas que surgen, que emergen en ese proceso. ¿Podrían llevarse a cabo con qué dificultades tendría que enfrentarse? Bueno, la realidad es que algunas respuestas, no muchas, pueden sacarse, tomarse desde la red de filiaciones, de los contactos intelectuales que mantuvo Pardo Bazán. El primer paso que desea emprender, como en este proyecto de Historia de la Literatura, el de la documentación, lo inicia con la búsqueda bibliográfica. Es digno de recordatorio que echa mano de su ciclo de amistades, con una muy señalada, la de Antonio Casares Rodríguez, rector de la Universidad Compostelana por aquel invierno de 1883. Precisamente el profesor González Herrán sitúa en dicho año las primeras noticias sobre este proyecto, a partir de la correspondencia entre Menéndez Pelayo y La Verde. También tenemos testimonios de las cartas, del epistolario entre Menéndez Pelayo y Pardo Bazán, o Pardo Bazán y Clarín. La correspondencia sobre este asunto entre Menéndez Pelayo y La Verde, Pardo Bazán, llega hasta el año 1885. Y va pululando de fondo el plan de Menéndez Pelayo de elaborar su propia historia de la literatura, lo que supuso una preocupación para la escritora. De igual forma sabemos, pues, la inclinación convenida, ciertas intrigas entre don Marcelino y La Verde, con la intención de convencer a doña Emilia de que desistiese de su empeño, que no siguiese adelante con esas intenciones de que viese la luz una historia de las letras castellanas de su pluma. También conocemos, a través de algún trabajo que ha abordado la cuestión, como es el caso de Ángeles Ezama, el interés de Pardo Bazán por la historiografía y, en concreto, la historiografía literaria. Pues ahí tenemos los testimonios de proyectos como el de las filósofas y teólogas españolas del Renacimiento o la historia de la literatura mística y ascética. Pero, ¿cómo parecen hacer específicamente el de la historia de las letras castellanas o historia de la literatura española? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál... No, no, de momento no, de momento no, gracias. Retomamos. ¿Cuál puede ser la idea, la intención, cuáles son los planes? Bueno, pues el epistolario con Marcelino Vélez Pelayo, que ha sido trabajado por Ezama, por Rubio Jiménez, por Deaño Gamayo, es una fuente estimable, muy estimable de información para responder a algunas de estas preguntas. Creo, por tanto, pertinente recuperar parte de lo que allí encontramos, de la información que allí se atestigua. Por ejemplo, en una carta de 18 de abril de 1883, afirma la autora, y cito, hallarse casi desocupada ahora y con deseo de emprender una obra formal. Es precisamente ahí cuando alude a que no tiene claro si inclinarse por unas filósofas y teólogas o por una historia de la literatura mística y ascética. Y ahí tenemos un debate interior, intelectual, creador, del que surgen sus palabras la intención de elaborar una historia de la literatura española. Ya lo había comentado antes, realmente, en carta con otros de sus contactos de la época, pero la noticia de que Menéndez Pelayo tiene el mismo proyecto motiva a que ella pregunte a Pelayo, desee saber cuáles son sus planes, sondee un poco cuál es el campo en el que se mueve. También conocemos la gestación de este proyecto a través del epistolario con Clarín. La primera alusión es del 17 de marzo del año 1883. Es digno de advertir que en esa carta de 17 de marzo se muestra su conciencia de que se propone encarar un proyecto de gran envergadura, quizás excesivamente ambicioso, para el que, sin duda, como ella reconoce, van a ser necesarios varios años de trabajo. También sabemos que, o así lo afirma, que desea que aparezca en su conjunto, y no paulatinamente, no por entregas, y da nota, además, de ese trabajo de vaciado de información, con esas ya consabidas visitas a la biblioteca universitaria que citaba hace unos minutos. Doña Emilia es consciente, por lo tanto, de que llevar a término esa idea supone un trabajo ímprobo de varios años y, efectivamente, pues pasa el tiempo. En una carta simulada, fingida, a Gertudes Gómez de Avellaneda, que había fallecido en el año 1873, esta es una carta que compone, que escribe Pardo Bazán en el año 1889, se dirige a la eximia escritora para abordar lo que conocemos como la cuestión académica, es decir, las trabas al acceso de la mujer a la Real Academia Española. Comentando esas dificultades que tradicionalmente han tenido las mujeres para acceder a la magna institución y considera legítimo su postulado a ingresar en la misma y dice aguardaré, pero no aguardaré sentada. Ocuparé las manos y el tiempo en escribir 15 o 20 tomos de historia de las letras castellanas y lo que salte. Bueno, la alusión es genérica, es obvio, pero parece que el proyecto sigue en mente y sea como fuere, pues con lo hasta aquí dicho, lo que quiero dejar simplemente como reflejo, pues a modo preambular, es pues cuáles fueron las intenciones, que es lo que tenemos documentado acerca de las intenciones de doña Emilia sobre este proyecto, dilatadas al menos entre 1883 y 1883 y 1889. Y cómo, pese a ese empeño, ese empeño manifiesto, al empeño fijado, pues no lo lleva a término. Las razones, bueno, pues las razones pudieron ser varias, la explicación es obvio que puede caer en la elucubración, pero al menos, pues no me resisto a apuntar alguna hipótesis. La primera, quizás la misma envergadura del proyecto, que en todo caso, a mi juicio, teniendo en cuenta las diferentes empresas emprendidas, valga la redundancia, a lo largo de su vida, no tendría por qué haber sido un sólido impedimento. Otro, pues las reacciones adversas de algunos de sus contactos intelectuales, que quisieron, como dije, disuadirla. Tampoco en este caso, creó un bache significativo con los antecedentes de temple y de temperamento de doña Emilia. En plazas peores, toreó y torearía. Sea como fuere, pues lo que sabemos es que permanece en el cajón en forma de notas, de anotaciones. ¿Cuál es el corpus textual? ¿Qué es lo que conservamos? Pues bien, bajo la denominación genérica Apuntamentos para Historia de las Letras Castellanas, como parte de los archivos individuales, el catálogo de la Real Academia Galega de manuscritos e imágenes de doña Emilia, recoge un conjunto de 81 documentos cuya datación cifra entre las décadas de los años 80 y de los años 90 del siglo XIX. Entonces, como ya he señalado, podemos hablar de los años, específicamente, 1883 y 1889. Lo conservado consiste, fundamentalmente, en apuntes. Si bien hay, pues, algunos autógrafos muy interesantes que incluyen exégesis e interpretación de varios textos. Ese conjunto abarca material sobre literatura medieval y sobre literatura de los siglos XVII, XVIII y XIX. Y en este caso es especialmente significativo este último marco cronológico del que me ocupo como presentación, dando una visión genérica como se me ha solicitado para la jornada de hoy, especialmente ahora, pues, como muestra. Antes de nada, yo lo que quiero poner en valor es la elevada pulcritud de ese material. Resulta muy llamativo, ha sido muy placentero trabajar en su transcripción y en estos primeros pasos de edición. Es un material muy cuidado en cuanto a la presentación y a la redacción. Incluye algunas correcciones de estilo que para mí no son más que una prueba que sumar a las evidencias ofrecidas por el material que se conserva en la Real Academia Galega, como ocurre, por ejemplo, con las galeradas de obras como La muerte del poeta, evidencias del cuidado con el que doña Emilia trataba a sus textos, desde unas fases tan tempranas como las que hoy quiero mostrar, hasta todo el proceso de revisión y publicación. Son, como digo, un testimonio de que doña Emilia fue una redactora metódica, una creadora que sometía sus textos a relecturas y a revisiones. En el caso presente, en el que nos encontramos, pues estamos en un estadio de gestación textual muy temprano, son notas, son borradores, borradores en los que hay datos, parafrasea sus fuentes, aunque no siempre explícitamente, como voy a señalar a continuación. En todo caso, yo lo que creo que se debe poner en valor es la claridad, la solvencia, la capacidad de jerarquizar sus ideas, la corrección y la adecuación del discurso, en algunos casos, configurando las fuentes bibliográficas, la cita pertinentemente desglosada, una aproximación más que razonada a sus contenidos en algunos de esos textos, a veces incluso acompañados de citas textuales. Es, por tanto, la labor de una investigadora que recopila material, trata las fuentes, comenta el documento de base, marca la cita literal, la diferencia del comentario o la exégesis propia, suma ejemplificación con textos de los autores referidos, crónicas, cartas, poesías, leyendas. Además, Doña Emilia se nutre de grandes fuentes macrotextuales, algunas referidas por ella, otras resultado de esta labor de indagación y edición de los textos. Hablo de manuales eruditos como los de Latour, como los de Averain, versiones y traducciones, Germán de la Viña, numerosos prólogos de otros autores, a obras del autor escogido y aquí hay un grupo muy interesante referido a las obras de Fernán Caballero, Epistolario, fuentes muy diversas. Dentro del material seleccionado y repito siempre con este afán divulgador de presentación, primera presentación o toma de contacto con lo dicho, con este corpus, lo que quiero resaltar en posición inicial es aquel en el que encontramos valoraciones, interpretaciones y también voluntad de exégesis textual por parte de Doña Emilia, partiendo de ediciones concretas del autor en cuestión. Por poner un caso, un ejemplo es el autógrafo de un folio titulado Palacio Valdés Riberita. Doña Emilia en este caso lo que hace es básicamente centrarse en la construcción de los personajes, definiendo su trazo, al que califica de inexacto, debido a inexperta mano, analizando los diálogos, el estilo, entrando además en cuestiones como las referidas a pormenores de la acción narrativa, muy sugestivas, sugestivos los planteamientos de este texto. Acomete también una breve sinopsis argumental y, por ejemplo, concluye con la poca pericia de Palacio Valdés a la hora de afrontar, dice, una novela larga de mayor complejidad. Es igualmente de interés como la autora se detiene en la importancia que posee la novela en el año de 1886, citando, pues, cita algunas publicaciones y autores de ese momento. A partir de los trazos que va dejando, he podido concluir, extraer, que se refiere, por ejemplo, a Federico Urrecha Segura, que es autor de textos como Drama en prosa relación contemporánea o Después del combate relación contemporánea, a otros como Manuel Martín de Barrio Nuevo, a cuya mano se debe en el sepulturero de Aldoba, la general novela de costumbres española, o también a Fanny Garrido, de la que se hablaba esta mañana, que menciona muy brevemente, es la única mención que hace en este material conservado en la Real Academia, menciona algunas de sus obras como el caso de la madre de Paco Pardo. En esa línea de los autógrafos con la exégisis personal de la escritora se encuentra el que se titula Poetas Teodosio Vesteiro, por lo que ha comprobado a partir de la edición de Madrid de 1874. Es de interés, por ejemplo, el comentario acerca del espíritu cristiano y la impronta en la poesía de su época. General, en este caso, bueno, pues hay que decir que no es Vesteiro un autor que agrade a doña Emilia, ese texto en concreto, pero sí que rescata el valor de algunas composiciones como los versos jugando a la rueda, entre otros. Y además, pues resalta las influencias que recibe, especialmente las de Pastor Díaz. Ocurre también con el autógrafo de un folio, Carlos Vieira de Abreu, en el que en esta ocasión parece que consulta a doña Emilia el texto Poesías, Leyendas y Poemas, leída su edición de Madrid, creo, de 1880. Otros casos son el del autógrafo José Velarde, sobre el libro El Capitán García Poema, en la primera edición de 1884, una obra que ella considera apreciable, de la que menciona influencias como Núñez de Arce, o el autógrafo de tres folios Puerto Rico Tapia, donde, pues, realiza una interesante interpretación de los textos La Cuarterona y Héro del mencionado Alejandro Tapia. Otro ejemplo llamativo sobre el mismo Tapia, que creo que es conveniente recordar, es un autógrafo que se llama Estéticos, Puerto Rico Tapia, muy interesante porque hace una revisión del material de conferencia sobre estética y literatura que imparte el referido. A esta altura de la ponencia, bueno, estoy proyectando en pantalla algunos extractos del material que se conserva en la Real Academia, como decía, en este segundo nivel creo que conviene, pues, la presentación en la presentación de este material, aludir a ciertos procedimientos que usa Pardo Bazán en este estadio temprano, digamos, de génesis textual. Esos procesos para completar lo que son la extractación de datos de sus fuentes con la inserción de comentarios, la cohesión textual del mismo, la redacción hilada del discurso. Un ejemplo llamativo es el autógrafo de tres páginas, autores dramáticos, Ventura de la Vega. En este, por ejemplo, Doña Emilia, un comentario que me resulta muy sugestivo, desecha la vinculación de Ventura de la Vega con la estética romántica y realza, por ejemplo, sus filiaciones clásicas. Otros textos como Cano y Cueto son de interés a la hora de documentar la aproximación de Doña Emilia a obras y autores que no había trabajado o leído previamente a la composición de ese borrador o también el autógrafo de un folio Poetas Montoto en el que reconoce de nuevo que no tenía conocimiento de la producción de este poeta que ese primer contacto lector con la obra de ese autor lo que, bueno, puede ser una primera ayuda marcar algunos indicios para determinar aproximaciones literarias en ese, podemos decir, proceso constructor de ese imaginario estético de la escritora coruñesa. Ese procedimiento general basado en la paráfrasis, yo lo entiendo como preámbulo a una redacción crítica posterior, es muy acusado en autógrafos como el de cinco páginas biografías Puerto Rico en el cual se ocupa Doña Emilia del comentario del texto Memorias de un militar. Para ello lo que hace es tomar larguísimos párrafos del original, lo que además permite, induce la inclusión de ciertos paralelismos, comentarios, por ejemplo, aquí lo hace en relación con la narrativa histórica de Galdós e incluso deja notaciones de cosas que le quedan por hacer. Hay un momento dado que dice que tiene que consultar a otros críticos y cita a Peñaranda. Se recuerda a sí misma lo que tiene que hacer, que tengo que consultar a Peñaranda a ver qué es lo que me aporta para cerrar, para completar esta visión de la obra, del autor en cuestión. Otro aspecto reseñable es el uso de los prólogos como fuente de documentación. En el autógrafo de siete páginas Poetas y Estéticos Ramón de Campamor humoradas, observamos esa tendencia de buena parte de los documentos que ahora presento hacia anotaciones, hacia paráfrasis, en este caso sobre el citado prólogo de Campamor. Es de reseñar que doña Emilia anota elementos que considera clave en la interpretación del texto, los que le van a resultar útiles para una posible relación posterior de esos bloques de contenido, de esa idea, todavía en germen, que es la historia de las letras castellanas. Otro ejemplo, claro, del valor que concede a los prólogos de las obras consultadas es el autógrafo de nueve páginas Poetas Queroz. Es un conjunto de referencias bibliográficas sobre Vicente Queroz que, por lo que he visto, es básicamente una paráfrasis del prólogo de Alarcón a la edición ahí referenciada. Con todo, es capaz igualmente de, a la vez que toma esas anotaciones, introducir ya la interpretación, el comentario, ¿no? En este caso, anota influencias, deudas, habla de la herencia, la huella o el eco de Núñez de Arce, reconoce los logros de composiciones determinadas, que cree que hay que poner en valor en ese proyecto ya cerrado, en esa graduación posterior, ¿no? Como ocurre, por ejemplo, con la memoria de mi hermana Adela, ahí habla del alcance de ese logro intimista y la capacidad de expresión sentimental, ¿no? Continúo observando el valor que concede a la información contenida en esos prólogos, en documentos como Poetas Vieira de Abreu, que es una síntesis del prólogo de Núñez de Arce, si no me equivoco, a la obra El libro de los recuerdos, ¿no? Que editada, en este caso, en Madrid, en el año 1875. De todo este planteamiento voy a detenerme en un caso concreto que puede parecer anecdótico, pero creo que es muy revelador, que es el testimonio para mí muy interesante de novelistas y estéticos, Polo y Peirolón, prólogo de Solita o Amores Archiplatónicos. Bueno, ¿qué es lo que hace doña Emilia? Pues evidentemente una valoración del texto que he referido, en algún momento lo llama, se refiere a él como católico armado, deseoso de mostrar novedad en sus ideas, pero lo interesante, y he intentado hacerlo en otros de los textos, estoy en ello, es interesante contrastar estos juicios con las apreciaciones que realiza doña Emilia en la misma época en el epistolario conservado con el autor. Es decir, tenemos un borrador, ella apunta algunas ideas, deja traslucir a veces su opinión real sobre el autor, pero otra cosa es lo que a él le dice. En este caso, quiero recordar que hubo una correspondencia regular entre el citado Polo y doña Emilia, el origen parece que está en la monografía de Polo, en el naturalismo en la novela que éste escribe en respuesta a la cuestión palpitante pardo-bazaniana. Es muy interesante por cuanto el autógrafo revela lo que realmente piensa doña Emilia sobre ese texto, una visión que ella dulcifica en la correspondencia con Polo y Peirolón. Hay que decir, y lo desarrollo con más detalle a través de otras cartas en el texto que he trabajado en la redacción de esta ponencia, que la relación con Polo y Peirolón no estuvo exenta de polémicas. Por ejemplo, he encontrado que en una carta a Menéndez Pelayo, el 25 de diciembre del año 1879, doña Emilia se quejaba de que Polo en un artículo la había plagiado, la acusa incluso de plagio. Otro ejemplo diferente, cuentistas, Narciso Campillo, Estéticos, Valera, que es un autógrafo de siete folios, pues se basa en un nuevo prólogo, en este caso el que dedica Valera a la obra citada. Además de ese procedimiento de parafrasear, anotar, incluir citas textuales de ese preámbulo, creo que hay que llamar la atención sobre algunas pinceladas que nos ofrece, sobre los cuentos incluidos en el volumen, esa valoración lectora por parte de Pardo Bazán, como hace, por ejemplo, con Por amor de Dios y por amor del dinero o La Constancia. Una cuestión, por último, que merece ser resaltada es que prevalecen algunas fuentes no siempre explícitas a las que recurre con frecuencia doña Emilia en ese material conservado. Un caso significativo es el que afecta la producción cultural puertorriqueña, de la que, de hecho, conservamos muchos autógrafos. Un primer ejemplo que quiero aportar es el relativo al autógrafo de ocho folios, Puerto Rico, poetas, antología, del cual, por lo que he comprobado, su principal fuente de información es poetas puertorriqueños. Es una obra que fue editada en Mayagüez, Puerto Rico, en el año 1879. Como digo, hay una paráfrasis de varias partes de ese texto. También es muy sugestivo poetas puertorrico cancionero, transformación del castellano, que en este caso su fuente de consulta apunta al nuevo cancionero de Borinquén, de Manuel Soler y Martorell. Hay que añadir también otros casos, como la colección de poesías de José Gautier, en el autógrafo Puerto Rico, José Gautier, perdón, y Benítez, que inserta anotaciones bibliográficas que incluyen ciertas valoraciones de la autora. Por ejemplo, muy interesante las aportaciones en torno al poema Zoraida, algunos apuntes acerca de posibles influencias, habla de referencias a Hein, a Becker, etc. En general, pese a que dedica, pues evidentemente un notable esfuerzo en el acopio de materiales sobre poetas puertorriqueños del siglo XIX, en su mayoría lo que hoy llamaríamos de segunda fila, ella misma se muestra en esas notas poco favorables a dicha producción. Otro caso llamativo es el que se centra en la figura de Lola Rodríguez de Tío. También hay un elemento, casi un lugar común que apunta que tiene que ver con la noción de patria, la fidelidad de patria, los poetas puertorriqueños ligados a la imagen de la madre patria y además lo hace en varios casos, elogia el apartamiento de estos de impulsos separatistas, que su obra no refleje ningún empeño de segregación, ningún impulso separatista, etc. Bueno, como decía, califica estos poemas de Tío en la obra en concreto Mis Cantares del año 1876, los considera inocentes y ñoños, incluso literalmente. Dudo que la versión final del texto, si llegase a verla, incluyese calificativos como este o de forma tan literal. Entre las fuentes primarias básicas, y llego a la recta final del trabajo, de los autógrafos conservados hay que situar en un lugar preeminente a Latour y dos de sus obras, los estudios literarios sobre la España contemporánea del año 64 y España tradiciones costumbres del año 69. Los casos son numerosísimos, lo hace para documentar el interés, por ejemplo, del historiador Antonio Cabanilles por Fernán Caballero. Como he dicho, no siempre especifica doña Emilia la obra concreta de la que toma sus datos, algo comprensible teniendo en cuenta el estadio de gestación, los borradores que ahora trabajamos. Ocurre, por ejemplo, con el autógrafo Fernando de Gabriel y Ruiz de Apodaca que por lo que he visto es una paráfrasis del capítulo décimo tercero don Fernando de Gabriel y Ruiz de Apodaca de España tradiciones, costumbres y literatura nuevos estudios por Antonio de Latour. Ocurre también con el documento Gaspar Bono Serrano en el que a partir del texto de Latour del año 64 que he citado realiza una síntesis doña Emilia en la que pues destaca aquellos puntos clave que entiendo tenía en mente desarrollar o que crea aprovechables, que podrá aprovechar en ese futuro proyecto de las letras castellanas. En el texto Melchor de Palau que es otro autógrafo de un folio pues hay una nueva ilustración de ese proceso de síntesis de información de doña Emilia a través de una de esas fuentes primordiales que he destacado que es la obra de Latour y así observamos aquellos datos que considera de mayor interés de mejor aprovechamiento en su proyecto como las filiaciones de Palau con la poesía popular. Otra fuente primaria digna de mención es la obra de Bono de Adenant, es el promotor de la obra en francés dos novelas andaluzas póstumas de Fernán Caballero precedidas de su vida y sus obras. Un texto que desde la lectura de la noticia biográfica parafrasea doña Emilia en el documento de Fernán Caballero Apud Bono de Adenant lo que realiza es una extensísima paráfrasis del texto de este crítico sobre todo centrándose en los datos biográficos y algunos bibliográficos de Fernán Caballero pero además realiza alguna aportación interesante hay un momento dado en el que y no forma parte de esa introducción de ese modelo que citaba doña Emilia realiza una comparación entre el texto Magdalena y Lucas García. Finalmente lo que quiero mencionar a la luz de lo visto es el amplísimo interés de recolección de información sobre la figura de Fernán Caballero en la documentación que se conserva es motivo de interés en varios documentos entre ellos uno de los más interesantes es Fernán Caballero Apud Germón de la Viña es un autógrafo de tres folios donde mantiene doña Emilia el procedimiento de reproducir sintéticamente informaciones de su fuente primaria en este caso es la traducción que este crítico francés hizo de las relaciones en París en el año 1865 y se centra así doña Emilia en algunos datos que intuyo juzga de interés en la criba lectora como los inicios de la fama del nombre de Fernán Caballero las obras que ésta publica o incluso los hechos del mismo descubrimiento de que tras ese seudónimo se ocultaba una mujer asimismo observamos otra técnica de doña Emilia la realización de anotaciones de notas a pie de página para recordar y a veces recordarse a sí misma qué es lo que debe hacer o qué debe consultar hay un momento dado que alude a un tal Massat que cita la review de Desmond y bueno a partir de esa referencia he comprobado que se refiere efectivamente a un trabajo que aparece en el año 1858 en el tomo 18 de dicha revista el trabajo que ella considera que le puede aportar que le va a resultar de interés que puede completar esta visión final en definitiva pues en esta ponencia voy a decir con intenciones humildes de presentar de visión general lo que espero que sea el trabajo escrito más detallado lo que he querido es poner el foco en ese material autógrafo que se conserva en el archivo de la Real Academia Galega sus apuntes para una historia de las letras castellanas un material que quizás por esa misma apariencia de notas ha recibido hasta la fecha escasa atención aquí tengo que agradecer a mi maestro González Serrán que me animase vivamente a consultarlo y a hacer este trabajo desde luego ha sido una experiencia muy gratificante como decía bueno sin obviar la evidencia de que una parte de dichos autógrafos pues son a veces simplemente paráfrasis de esa fuente no siempre declarada tampoco podemos olvidar otras evidencias yo creo que la primera es que no son pocos los pasajes en los que hay una interpretación crítica de doña Emilia hay una valoración de su lectura sirven además pues de testimonio de su expresión podría decir no sé si decir bueno sí más sincera a veces incluso indignada acerca de lo que comenta de lo que lee un testimonio textual en este estadio que es de gestación temprano que cabría pensar que desaparecería en el pulido y en esa composición podemos llamar macro textual posterior gracias a dichos pasajes pues observamos algunas filias y fobias estéticas y crítico literarias de doña Emilia que en contextos ya públicos a veces disimulaba como hemos referido pues en la correspondencia con Polo y Peyrolón pero no es el único no es el único caso segundo por las mismas técnicas que percibimos en la recogida de datos sea la misma paráfrasis como digo en un estilo expositivo a mi juicio pulcro claro jerarquizado sean las mismas anotaciones a pie de página las referencias editoriales citas literales el mismo proceso de transcripción de textos literarios especialmente poéticos lo que me hace bucear o me ha hecho bucear y con mucho disfrute en no sé llamarlo su taller escritural y tercero para determinar pues alguno de los de los caminos que doña Emilia emprende como historiadora de la literatura y bueno de los que ya conocemos o tenemos testimonio en alguna de su obra que si vio la luz publicada creo en definitiva que es un material digno de estudio de momento yo me he adentrado en los textos del siglo XIX pero hablamos solamente de la mitad de esos 80 documentos es una labor creo que compleja sobre todo porque no siempre están claras esas fuentes de las que se nutre pero sin duda yo creo que una imagen muy necesaria para encuadrar pues mejor una imagen completa si eso es posible de doña Emilia que cada vez nos sorprende con más cosas una imagen completa aspirando a ello de sus intenciones de su dimensión riquísima dimensión como historiadora de la literatura muchas gracias muchas gracias profesor López Quintanz por esta primera inmersión en esa piscina enorme de los apuntes para las letras castellanas que están esperando que otros investigadores se sumerjan en ellos él ha mencionado que se ha ocupado exclusivamente de los textos sobre el siglo XIX tenemos en la sala algunos investigadores en el siglo de oro que a lo mejor algún día les podría interesar acercarse al archivo de tabernas y mirar qué es lo que hay ahí por ejemplo sobre Tirso de Molina que es uno de los autores por ejemplo sobre el que ella escribe bastante y a ver qué datos qué podrían haber sido esos capítulos sobre el teatro del siglo de oro que doña Emilia escribió bien lanzada ese guante ahora va a intervenir la profesora Fuentes Ríos también profesora de nuestra universidad que se va a ocupar de otro proyecto este sí culminado los libros que escribió y algo de lo que quiso escribir y probablemente no llegó a hacer sobre lo que ella llamaba literatura francesa moderna es decir la literatura francesa de su tiempo profesora Fuentes Ríos tiene la palabra muchas gracias bueno no quería comenzar mi acertación sin agradecer al profesor González Herrán su generosa invitación para estar hoy aquí y sobre todo porque yo soy muy reciente en los estudios de Pardo Baza no soy una recién llegada pero ya me confieso una auténtica entusiasta y el relato que voy a llevar a cabo aquí esta tarde es un relato tan apasionante como lo fue ella algo que empezó como un proyecto académico muy circunstancial debido a una serie de conferencias que un ciclo de conferencias que inició en el Ateneo y que luego se convirtió en una empresa una vasta empresa que la acompañó hasta el final de su vida no voy a atender tanto a una cuestión de contenido digamos de la trilogía del cano escogido de los autores etcétera sino más bien a toda esta intrahistoria que tiene distintas calas en el tiempo en concreto cinco calas en las que me voy a detener voy a también focalizarme en la cuestión del paso de la crítica de la Pardoazán crítica a la historiadora anclada tanto en la prensa periódica y además en la crítica de las reseñas literarias de la actualidad más imperante a ese paso hacia la historia bueno bien conocida es la resistencia de Emilia Pardoazán a etiquetas y encasillamientos la jornada de hoy es ejemplo de ello frente a la tendencia a compartimentar los autores literarios conforme a moldes ya sea genéricos o periodológicos Pardoazán se escurre una y otra vez de marbetes definitivos obligando al estudio a añadir siempre partículas y además igualmente pero también debido al cúmulo de empresas acometidas de manera magistral por la autora una de ellas es su faceta de crítica literaria que lejos de ser tangencial o esporádica responde a uno de los pilares de su pensamiento en efecto el ejercicio de la crítica atravesó toda su vida como ya comentó en un trabajo González Herrán hace tiempo ya empezando en su estudio crítico a las horas se fijó en 1877 y esto perduró hasta el final de sus días en los que no cesó de apuntalar una sólida teoría literaria teoría de la historia literaria que dispersa en forma y variada en tema resultaba tan ambiciosa como lo era la propia autora esta labor adquirió las más diversas configuraciones y destinos en lo que concierne a la historia de la literatura francesa moderna que es lo que aquí me ocupa esta tarde deseo subrayar ese cambio que anunciaba al principio que es el de el tránsito de la crítica a la historiadora de un análisis centrado en la más estricta contemporaneidad la urgencia editorial muchas veces a un afán sistematizador del pasado reciente con el objetivo de iluminar este proyecto surge de una oportunidad a saber su nombramiento como responsable de la cátedra de literatura contemporánea en el Ateneo en 1896 esta es nuestra primera cala en el tiempo el tema escogido para el curso una historia de literatura francesa no sorprendió a nadie justamente debido a la íntima francofilia sobradamente conocida por todos de la que gozaba la autora tras años cultivando la crítica literaria sus más diversas manifestaciones ya con un puesto de prestigio en el campo cultural de la época y una nutrida biblioteca en su haber Pardo Bazán se embarca en un proyecto historiográfico de calado que perdurará hasta su fallecimiento a pesar de que las distintas vicisitudes de la trilogía han sido tratadas por la crítica creo desde mi modesta opinión falta trazar el dibujo completo de un relato marcado por las idas y venidas a lo largo del tiempo las conferencias de este curso fueron el germen de lo que es la trilogía que se conoce la trilogía de la literatura francesa moderna que fue publicada entre 1910 y 1914 pero posteriormente la trilogía cobró nueva vida prosiguiéndose un ejercicio de reescritura y que fue presentado en distintos foros repensándose ampliándose corrigiéndose completándose diseminada en apuntes artículos conferencias legajos que han quedado no perdidos pero olvidados sino y que muchos de ellos están inéditos mi propósito último aquí es demostrar que incorporando el archivo depositado en la Real Academia Galega y otros trabajos dispersos es posible sería posible voy a poner condicional una reedición ampliada y corregida de la literatura francesa moderna que incluya todo ese trabajo posterior que acometió la autora desde su publicación hasta su fallecimiento pero bueno vayamos por partes y al inicio del relato como os decía este relato presenta cinco calas en el tiempo la primera de ellas es justamente la inauguración de la Escuela de Estudios Superiores en el Ateneo con un flamante estreno de Emila Pardo Azán como directora de la Cátedra de Literatura Contemporánea este nombramiento le permitió compartir pasillo y cartel con conferenciantes como Joaquín Costa Ramón y Cajal Juan Valera etcétera y al mismo tiempo que aquí lató una proyección social que ya trabajó durante toda su vida incluyéndola en la elite académica e intelectual de la época entre el 18 de enero y el 26 de abril de 1897 impartió un ciclo de 11 conferencias que versaron sobre la literatura francesa su llegada a las aulas levantó no poca expectación al tiempo que un profundo orgullo por parte de la autora que veía al fin materializarse uno de sus deseos más profundos la docencia la prensa periódica de la época da noticia al acontecimiento social que supuso la creación de la escuela de estudios superiores a quien acudía un público que cito por un artículo del liberal parece escogido entre los más selectos de la ciencia de la política y de la literatura entre el amplio abanico de conferenciantes y disciplinas sin duda alguna era Emilia Pardo Azán quien reunía un mayor y más selecto auditorio en un artículo del liberal del 27 de enero de 1897 cito todo este público aplaudía en taller la conferencia brillantísima de la señora Pardo Azán que dedicaba la lección segunda del curso que empieza a profesar dentro del tema iniciado el lunes anterior a las figuras de Madame Estelle Martín etcétera y a explicar los orígenes de la influencia de la literatura francesa de la literatura del norte del éxito de estas sesiones acuenta no solo la prensa de la época sino también el alto número de inscritos en comparación con otros colegas con otros cursos entonces la memoria del Ateneo de este curso nos indica que de las 11 conferencias que impartió doña Emilia entre esos meses asistieron 825 alumnos si comparamos con otros colegas como Ramón y Cajal que no habían superado los 250 alumnos sin embargo contrariamente a lo esperado bueno todo esto nos recuerda al Collège de France a Henri d'Arsson que también tenía un número muy importante de asistentes y entre ellos de mucho público femenino que también se incide en el caso de Pardo Baza en todo caso contrariamente a lo esperado el protagonismo de Pardo Baza en el Ateneo resultó efímero a partir de esta fecha la autora no impartió ninguna lección más tampoco ninguna otra mujer en este periodo y se había anunciado que durante tres años iba a tener un ciclo continuado descartada la hipótesis de que su figura hubiese caído en descrédito la historia nos conduce lamentablemente de nuevo a un relato de impedimentos de envidias y de malestar suscitado por la presencia de una inclasificable mujer en un espacio tan hierático como masculino Pardo Baza se acabó convirtiendo en una catedrática sin alumnos lo cual en ella dejó una indeleble herida llegamos así a la segunda cala en el tiempo bueno hay vuelve al Ateneo un inciso vuelve al Ateneo de 1906 donde va a impartir una serie de conferencias que está documentado que toca todo el tema de la literatura española que acaba de presentar el profesor López Quintas y aunque sospechamos que seguramente también abordó la literatura francesa hasta donde yo sé hasta donde yo sé no consta bueno entonces llegamos a la publicación a la publicación de la de su proyecto de literatura francesa moderna con el primer volumen el romanticismo 1910 la transición 1911 el naturalismo 1914 y el anuncio de un cuarto volumen la decadencia o la anarquía este último nunca llegó a publicarse los tres primeros comprenden los años 1910 1914 y ya en el prólogo de su primera obra el romanticismo la autora rememora el origen de su historia y comenta cito quizás para las generaciones jóvenes del nuevo mundo ofrezca algún provecho un análisis sereno y relativamente breve del movimiento que les arrastra tal es el fin a que he mirado al coordinar y dar forma muy distinta de la que tuvieron en un principio estos apuntes que sirvieron de base a mis lecciones en la cátedra de literatura extranjera moderna profesora en la escuela de estudios superiores del Ateneo Científico Literario de Madrid el primer año en que la escuela funcionó solo expliqué entonces la materia de este tomo el romanticismo los estudios sobre la transición el naturalismo y la decadencia de anarquía formarán otros volúmenes es decir es un trabajo posterior sus conferencias sobre el romanticismo en la Ateneo entonces sirvieron de acicate a la hora de concebir una empresa más ambiciosa y duradera que sobrepasara el carácter efímero de una disertación ocasional impregnada de lecturas tanto clásicas como de rabiosa actualidad y comprometida con una continua revisión de la crítica literaria y de la filosofía de la historia Emilia Pardo Azán dirige especialmente este proyecto a las generaciones más jóvenes al movimiento que les arrastran y de este modo va a llegar al ejercicio de historiadora desde la crítica y por lo tanto desde un afán de examinar y de seccionar el presente literario estético y filosófico en sus más diversas manifestaciones La cuestión palpitante publicada en 1880 y sus tres lecciones tituladas La revolución y la doble en Rusia impartidas en 1887 suponen dos ejercicios previos de una crítica literaria sistémica centrada en el género novelístico contemporáneo De este modo con su historia de la literatura francesa la autora aborda una empresa más amplia tanto a nivel periodológico como genérico porque además de tocar la tría de los géneros literarios clásicos digamos también incorpora capítulos dedicados a la historia y a la crítica Paralelamente las propias características del género estereográfico obligan a Pardo Azán a redefinir su voz autorial como ya veremos más adelante la publicación de la trilogía por lo tanto marca un hito en la trayectoria de Pardo Bazán es una excepción digamos y ahora va a entrar en una nueva tradición con el título de una historiadora de la literatura extranjera está haciendo historia de literatura desde España y está digamos el precedente inmediato en todo esto es Menéndez Pelayo quien publicó entre 1883 y 1891 su historia de las ideas estéticas en España sus volúmenes perdón cuarto y quinto están dedicados al siglo XIX el primero de ellos focalizado en Alemania y el segundo bueno y el quinto al romanticismo en Francia Emilia Pardo Bazán y Menéndez Pelayo a partir de metodologías visiones de la historia por supuesto muy distintas y objetivos diferentes abordan una literatura extranjera en este caso la francesa desde el campo cultural historiográfico español lo cual no deja de otorgar a estas obras un considerable valor aunque aquí no es el espacio ni el momento de hacer un análisis comparativo entre ambos manuales sí que quiero incidir o detenerme en un par de divergencias y más allá del relato siempre jugoso de las suspicacias que se dirigieron el uno al otro entre Menéndez Pelayo y Pardo Bazán me interesa detenerme en la metodología historiográfica que predomina en cada una de sus obras y el prurito de originalidad que las distingue con respecto al método historiográfico claramente ambos transitan por senderos diferentes Menéndez Pelayo se postula un aférrimo defensor de Sandbov al que denomina el gran maestro de la crítica no igualado ni excedido por ninguno de los posteriores etcétera sin embargo Pardo Bazán aunque simpatiza y en efecto simpatiza con los preceptos básicos y sabemos que ya tira mucho de cuestiones biográficas en sus estudios marca severas distancias con el extremo biograficismo en el cual en ocasiones acaba cayendo la metodología de Sandbov y de hecho dice estudiar a este en su país natal y en su raza en su parentela abuelos padres hermanos y hasta hijos me parece la chismografía de la erudición eso son palabras de Pardo Bazán con respecto a la metodología de Sandbov con quien encaja realmente Pardo Bazán es preferente con Ten y con Brunetti eso ya es otra cuestión para otro momento es más Emilia Pardo Bazán huye de ascribirse a una teoría de la filosofía de la historia concreta y apuesta por un sincretismo dice si existiese algún sistema de crítica totalmente verdadero positivo irrefragable todos podríamos aplicarlo y aprovechar su luz bien ambos coinciden eso sí en señalar el escaso conocimiento de la literatura francesa en España y partiendo de este presupuesto Menéndez Pelayo en la advertencia preliminar de su obra señala que su volumen sobre el romanticismo francés cito no es una compilación ni un resumen es mi trabajo propio sobre las fuentes algo bastante inaudito y extraño en sus obras que la mayoría no tienen ese prólogo de advertencia a lo largo de estos volúmenes es decir está señalando su sello personal e intransferible y es más recalca esto diciendo que ha sido mi juicio y mi gusto propio el que ha escogido las fuentes y las obras el afán por destacar su juicio propio digamos frente a otro tipo de cuestiones periodológicas canónicas genéricas etcétera están dando pues un estado de excepción digamos este volumen dentro de la serie posiblemente sea debido a la cercanía temporal o a su propia deuda hacia la literatura francesa sin embargo el proyecto de originalidad pardovacianiano transitará por otros senderos está partiendo de un texto destinado a una serie de conferencias dirigido a un amplio auditorio es decir ya ha sido testado digamos por el público frente al trabajo de Menéndez Pelayo que él mismo dice que ha hecho ha concebido desde la soledad y el aislamiento paralelamente su historia de la literatura llega desde su identidad de autora y de crítica no como historia de obra profesional lo cual también va a determinar su manera de abordar el tema al mismo tiempo la obra de Pardo Bazán está escrita desde la férrea voluntad de que su voz autorial sea reconocida es la historia de la literatura francesa de Emilia Pardo Bazán sin ninguna duda a lo largo de sus páginas la escritora no solo vierte opiniones personales sobre distintas corrientes autores sino que también incluye anécdotas o referencias biográficas todo ello lejos de restarle legitimidad al discurso historiográfico esta incursión de la primera persona al singular retroalimenta la figura de la propia autora aportando datos relevantes de diversa índole que no menoscaban en absoluto la rigurosidad científica del texto por un lado Pardo Bazán incluye testimonios de su encuentro con algunas de las figuras más insignes de la época como Víctor Hugo cuando quise saludar a Víctor Hugo en París etcétera este tipo de anecdotarios se cuela de manera frecuente a lo largo de los tres volúmenes en ocasiones con fórmulas muy breves el tipo decían en cierta ocasión Edmund de Concours yo le conocí cuando conocía Dode etcétera otras de manera mucho más profusa donde se está declarando agente directo y testigo de los cenáculos más frecuentados de la época auténticos servideros de intelectuales de hecho hay una descripción de bueno voy a leer y así escuchamos a la propia perdón los escritores naturalistas como los del romanticismo tuvieron sus tertulias que se diferenciaban de los dos cenáculos románticos el de Víctor Hugo y el de Sambor en que lejos de ser como aquel una vega abierta donde entraba todo afilado y todo admirador eran un círculo algo cerrado compuesto mayor parte de escogidos de eminencias la nata de la intelectualidad francesa y un de la extranjería no soy la fanática corte de Víctor Hugo que vi con mis propios ojos bien el derivado pleonasmo la fanática corte de Víctor Hugo que vi con mis propios ojos y el hecho de subrayar posteriormente su presencia en las tertulias naturalistas distinguidas por retomo la cita ser un círculo algo cerrado compuesto en su mayor parte de escogidos etcétera está dando cuenta de su afán por subrayar su posición privilegiada y reconocida en el campo cultural de la época un trabajo de Díaz de Santiago Gilazaje aquí presente va en esa línea más allá estas incursiones de la autora puedan ser interpretadas como una forma de reforzar su posicionamiento en el campo literario lo cierto es que resulta un inestimable valor para el estudio de génesis e influencias así como para la reconstrucción de su red cultural sin embargo la presencia de la primera persona abarca también otras funciones de interés y una de ellas es la recepción crítica y cito no sé si he dicho que cuando yo explicaba la literatura francesa en la cátedra de estudios superiores de la tercera de Madrid un crítico se quejaba en un diario muy leído de que mi explicación versaba sobre cosas sabidas ya el caso es que se quejaba de que yo confundía autores y obras etcétera bueno en todo caso aquí sobre bueno es una cita larga voy a abreviar fundamentalmente dice que el gusto español no va demasiado en la línea de incorporar anécdotas y cuestiones personales y que siempre era muy criticada por ello y a continuación dice tome del enemigo consejo y depuré mi texto de anécdotas tampoco caras al público español es decir ella ya tuvo esa primera recepción y a partir de ahí pudo pulir digamos todo todo ese anecdotario para llegar a la publicación es decir la prensa periódica y el propio auditorio con ese feedback que tendría de colegas o de alumnos serían esa primera voz crítica de la que Pardo Bazán mujer atenta y a la escucha tomará buena nota una segunda etapa se enmarca en la publicación de la trilogía a partir de reseñas literarias historiográficas en una prensa más especializada y por otro lado también en ocasiones con respecto a la voz autorial Pardo Bazán va incluso a incorporar datos sobre su manera de recibir las obras entonces en el caso de una novela de Goncourt dice yo no soy excesivamente nerviosa pero al fin y al cabo tengo algo de artista y sin incurrir en extremos según se ha ido refinando un poco mi estética he llegado a encontrar placer o mortificación muy reales en la forma de los objetos así que pude comprender el terror de Edmundo al creer que perdía su linda azucarera que está conectando justamente con la obra estas incursiones autoriales no dejan de ser un atractivo suplementario a su historia de la literatura francesa al tiempo que ha manifestaciones de una autoría poliédrica donde confluyen la voz de la escritora literaria la lectora y la crítica no olvidemos que este tipo de comentarios cobraban incalculable valor por pertenecer a Emilia Pardo en el caso de cualquier historiador profesional habrían sido denostados por extemporáneos la historia de la literatura francesa quedó inconclusa como decía concebida como una tetralogía su siguiente volumen la decadencia de la anarquía no era la luz sin embargo el proyecto continúa y vamos a una tercera cala en el tiempo a la Universidad Central de Madrid en 1916 y a partir de aquí todo el trabajo tiene que ver con documentación depositada en la Real Academia Galega muchos de ellos inéditos en 1916 regresa a las aulas como catedrática numeraria de literatura contemporánea de lenguas neolatinas y allí va su proyecto inicial es ofrecer una panorámica de literatura francesa italiana y portuguesa pero nace truncado este proyecto debido a la Primera Guerra Mundial que y porque bueno voy a luego escuchamos a la propia Emilia Pardoazán y está obligada a tomar otra vez el tema de la literatura francesa no tanto por filiaciones o rentabilidades académicas sino por cuestiones imporiosas de tipo pragmático y ya lo explico así lo voluntario se hizo indispensable cuando la guerra cerró los caminos de Europa la Primera Guerra Mundial cuenta Emilia Pardoazán le impidió no solo viajar a Italia y Portugal asistir a compromisos académicos ya cerrados sino que también dificultó sobremanera la pesquisa y la actualización bibliográfica necesaria para su curso la autora se vio entonces obligada a retomar la literatura francesa para sus lecciones debido a la copia de lecturas que ya tenía y su relativa facilidad para conseguir nuevas obras entonces cuenta ella en unos apuntes depositados en la RAC no pudiendo pues como diríamos en lenguaje comercial recibir nuevo surtido de Europa hube de vivir de provisiones que tenía y traté de Francia cuyo cultura me era tan familiar desde la niñez y con la cual por lo menos tenía la ventaja de poseer datos y conseguir nuevos libros sin máxima dificultad por lo tanto la situación no deja de generarle cierta incomodidad debido a la imposibilidad de viajar personalmente a Francia y allí cotejar contrarrestar discutir deliberar sobre las distintas novedades editoriales aportes críticos reediciones etcétera forzada por las circunstancias Pardo Bazán recupera su trilogía ya publicada y trabaja sobre ella revisándola ampliándola y corrigiéndola la documentación conservada en el archivo de Pardo Bazán a propósito de este ciclo de la Universidad Central goza de un incalculable valor el testimonio gráfico de este proceso de reescritura o revisión son las propias cuartillas apaisadas que ya enseñó antes el profesor López Quintans en las que Pardo Bazán escribía sus lecciones elocuentes por sí mismos en función de la documentación conservada podemos establecer cuatro grados de revisión o reescritura ¿cómo avanza aquí? hay aquí vale bueno aquí había hecho una breve línea del tiempo para que viesen las distintas escalas ahora mismo estamos en la tercera bien la primera opción la primera de las el primer nivel digamos el primer nivel en este grado de revisión corresponde una plena fidelidad al texto publicado la autora pega literalmente recorta de su trilogía literalmente en cuartillas blancas apaisadas fragmentos de su trilogía sin ningún tipo de corrección o de anotación como mucho lo que vamos a encontrarnos son señalados a la izquierda títulos de subepígrafes que le sirviesen de guía digamos o de guión en su alocución e introduce al principio de todo el número y el título de la lección aquí tenemos un ejemplo de ellos sería la lección 29 sobre le cont de l'isla y anota esta lección ya figura impresa en el tomo del naturalismo y a continuación a lo largo de una serie de cuartillas copia el texto íntegro que pertenece a este tercer volumen me voy para atrás vale más interesante resulta cuando el texto ya publicado es subvertido alterado mediante distintos mecanismos en este segundo nivel vamos a tener dos estadios digamos el primero de ellos se introducen cambios mínimos que no alteran sustancialmente o no alteran casi nada el texto de origen esta es una cuartilla centrada en Víctor Hugo un texto centrado en Víctor Hugo que pertenece al primer volumen el texto original incluye anotaciones circunstanciales que son llamadas al auditorio es decir está adaptado a una conferencia y por lo tanto es una serie de anotaciones en ese llamadas de atención anécdotas incluso para hacer más amena la disertación digamos y al mismo tiempo tenemos alguna corrección mínima como podemos tener la de arriba de todo ratas etcétera pero que no afectan alteran prácticamente el original otra opción este es un es un trabajo que escribió sobre Gugnetiaga en 1907 que encaja en un capítulo de la crítica literaria de su trilogía aquí el cambio es distinto lo que hace es ampliar desarrollar algún aspecto concreto del texto original no sé si pueden ver las llamadas que hay hay dos llamadas sobre todo y que incluyen dos párrafos debajo justo del texto un tercer nivel de injerencia en el texto vamos aumentando digamos es el de sustitución o introducción de un fragmento o sea ya una remodelación mucho más importante cuantitativa y cualitativamente relevante de modo que el texto primero el texto publicado de la trilogía acaba siendo ya alterado desplazado a un segundo lugar de una manera muy notable esto ocurre en esta diapositiva donde Pardo Bazán ya si ven tacha ya tacha unas siete líneas abajo y incluye un nuevo párrafo sobre las ideas de Guillo y otra opción que tenemos es introducir un texto enteramente nuevo y al final de todo conectar con una parte de la trilogía y por último y al último estadio sería directamente nuevas lecciones aquí ya están corregidas nuevas lecciones ya que continúan esa ampliación del proyecto inicial es decir las conferencias le permitieron salir de la perspectiva panorámica y profundizar y actualizar aquellos aspectos de la trilogía que debido a su compendio a su carácter perdón de compendio historiográfico no podían ser desarrollados en exceso pero la historia no termina aquí porque en 1918 vuelve al Ateneo y es invitada entre los meses de marzo y abril a impartir un curso literario y en este caso será la literatura francesa decadentista lo que supone una nueva oportunidad para cerrar su vasto proyecto leo una cita de Pardo Bazán con respecto a esto en cursos anteriores así empezó su curso en cursos anteriores en los cuales no he tenido la fortuna de agrupar a mi alrededor una pequeña corte de alumnos he explicado la literatura francesa desde sus orígenes desde 20 años antes para llegar a la época presente pues no hay medio de que se comprenda una evolución del arte sin buscarla en su núcleo primitivo y las raíces del pasado esto es un leitmotiv siempre en ella muchas veces he desertado de mi cátedra o mejor decir es mi cátedra la que ha desertado de mí pues yo no hubiese deseado otra cosa sino despertar en la juventud algo de interés por el asunto de mis explicaciones y no lo he conseguido sí lo confieso con pena no he podido romper la costra de hielo de la indiferencia el mismo asunto y la misma voz que en otros locales ha conseguido encender hasta diría que la chispa el entusiasmo aquí estoy como otros años con el temor de tener que renunciar a mi tarea por falta de auditorio o con un auditorio tan reducido que así como un arbolillo en un descampado haya resaltar mejor la soledad que me rodea esta confesión inicial está muy lejos de ser una mera captatio bien al contrario Emilia Pardo Bazán entona un lamento recordando una vieja herida y expresando los temores ante una nueva decepción asoma aquí la voz de una escritora cansada de sufrir un boicoteo permanente en la esfera académica por el hecho de ser mujer y por otras muchas más cuestiones y a continuación pues ya se introducirá en materia abordando el tema de la decanencia la caja número 280 del archivo paradozaniano de la RAC recoge este material mucho de él todavía inédito hay algo que se haya publicado pero poco y este cúmulo de apuntes anotaciones algunas en forma de cuartillas desparejadas otras en cuadernos cosidos llegó tras la muerte de la autora su secretario Luis Araujo Costa quien comprobó con sorpresa el carácter inconcluso del cuarto volumen de la tetrología cito imaginaba yo que la inmortal polígrafa tenía terminado y dispuesto para su publicación inmediata el tomo cuarto de la literatura francesa moderna los cinco legajos de notas esbozos cuartillas ya preparadas para el público que examiné con toda minucio no formaban un estudio completo de la literatura francesa que se ajustase al plan de los volúmenes consciente de las carencias del proyecto Araujo Costa decidió publicar bajo el título el irismo de la poesía francesa la parte más lograda y completa aquella que correspondía a la poesía y estamos así ya en el punto final esa quinta y última etapa que cierra el relato de esta empresa que ocupó más de dos décadas de la vida de la autora su secretario nos da cuenta del destino que la autora le había predispuesto y en un texto en el que incide en el proponía a ser la autora concluir su estudio de los poetas proponía se quería incide en ese carácter inacabado de la empresa Emilia Parvazán nunca abandonó su literatura francesa moderna lejos de ello la definió creo yo la definió en su faceta de conferencia antitenística y universitaria y le permitió incluir el título de historiadora a su ya larga nómina la publicación de la trilogía lejos de clausurar el proyecto como a priori podíamos todos pensar fue una etapa más una etapa de una historia de la literatura francesa que prosiguió en lecturas incluyó nuevos nombres nuevas corrientes se reactualizó se corrigió se revisó etcétera al tiempo que continuó pensando en ella si hubiese gozado de más tiempo y más vida quizá habríamos visto publicada una nueva edición revisada y aumentada ya no hubiese sido una tetralogía sino que habría sido una pentalogía o una hexalogía la documentación conservada en el archivo de la Real Academia Galega las publicaciones dispersas en prensa periódica sobre ese tema y sus nuevas lecciones en el Ateneo y la Universidad Central así lo avalan y permítame así me alientan cien años después queda todavía mucho por rescatar y descubrir uno de los proyectos más caros a Emilia Pardo muchas gracias ahora por tanto abrimos el debate a propósito de las ponencias de López Quintán y Fuentes Ríos lamentablemente sólo nos podemos limitar a las intervenciones en la sala porque no tenemos habilitado el procedimiento de que los los que nos están siguiendo telemáticamente que nos consta que nos siguen puedan intervenir pero estoy seguro de que aquí pueden surgir preguntas y si no yo mismo las planteo y me pongo en plan de examinador pero doy primero la palabra a quienes quieran plantear alguna observación voy a preguntar yo a López Quintán sobre algo que cada vez que yo al menos me intereso por este asunto lo veo menos menos claro sabemos que eso fue un proyecto y podemos saber o suponer por qué nos llevó a cabo por muchas razones y entre otras probablemente el temor un poco de ella que fue siempre tan valiente pero en este asunto probablemente se sintió un poco atemorizada por el prestigio de ese presunto rival que era don Marcelino que por otra parte como buen perro del hortelano ni hizo ni dejó hacer ni escribió él la historia de las letras castellanas y probablemente impidió que doña Emilia lo hiciera tenemos muchos materiales para hacer esa historia pero lo que yo no sé y no sé si López Quintán que ha visto con más detalle todo ese material podemos intuir la arquitectura de eso o lo que tenemos solo son ladrillos que no sabemos cómo podrían construirse yo creo yo me inclinaría quizás por la segunda de esas opciones la impresión una vez pues trabajado con el material realizado la transcripción incluso realizando una propuesta de distribución posible edición o de orden de lógica en cuanto a la exposición de esos contenidos la impresión es que doña Emilia haciendo un poco gala a esa curiosidad que la que la caracteriza abrió varios frentes y quizás se se dio cuenta que que pues dar lo que ella consideraba una una visión digna de conjunto en ese proyecto ¿cuántos tomos dice en un momento determinado que podría tener? tenemos se conserva un una especie de bosquejo en alguna carta creo que has leído que dice que iba a hacer ¿cuántos? ah sí sí es cierto comentaba no tengo aquí la referencia a mano sí hablaba de varios tomos no recuerdo ahora exactamente la cifra pero sí sí que hablaba incluso de una veintena de tomos no recuerdo exactamente la cifra es más conservamos un índice una pequeña además incompleto una posible propuesta de índice de cómo irían algunos de esos tomos en concreto en ese en ese borrador desglosa las posibilidades de distribución de contenidos de ocho tomos ni más ni menos yo creo que ya se encuentra con varios frentes a mí por ejemplo me sorprende muchísimo que dedique tantísimo esfuerzo y atención a la literatura puertorricoña creo que lo comentamos alguna vez algún autor del que no tenía ni la más remota idea de su existencia autores hoy incluso casi olvidados de segunda fila sin embargo con tanto empeño recabe información realice la interpretación el comentario de esos autores yo creo que fue como siempre ambiciosa que se planteó hacerlo pues adentrándose en todos los frentes posibles y quizás por ello mismo yo me decantaría a pensar que se fijó otras prioridades porque a lo mejor su esfuerzo y tiempo podría ir por otros caminos viendo pues las múltiples vías con las que se estaba encontrando y para mí una de las pruebas más llamativas es que una muy buena parte del material de autógrafos relacionados con el siglo XIX versen sobre la poesía puertorriqueña cuando podría desde luego haber abordado otras muchas cuestiones o temas diferentes es un poco la impresión después lo que pasó con Menedes Pelayo pues evidentemente está ahí yo creo que también había cierto temor o preocupación a que Menedes Pelayo llevase a término que pues elaborase esa historia de la literatura pero viendo como dije antes pues las polémicas la interesa con la que afrontó a lo largo de su vida situaciones mucho más complejas yo yo apostaría quizás a que simplemente pues cayó en el desinterés simplemente se desinteresó pero bueno esa es una opinión totalmente por decir impresionista un poco a la luz de lo que he visto en alguna lo recuerdo porque creo que en algún trabajo lo he comentado en alguna o por lo menos en más de una de las necrológicas que ella escribió cuando murió Menedes Pelayo que era más joven que ella pero murió bastante antes es curioso que por lo menos en dos necrológicas distintas publicadas en periódicos diferentes quizás una en Argentina y otra en Barcelona doña Emilia repite la misma idea y yo creo que a lo mejor está hablando de este proyecto y ella dice que Menedes Pelayo murió sin habernos entregado esa historia de la literatura española que nadie mejor que él podía haberse hecho y dice ella insiste en las dos señas no nos dejó el edificio construido pero nos dejó los sillares con los que podremos hacerlo y a veces yo tiendo a pensar si está hablando no tanto del proyecto de Menedes Pelayo sino de su propio proyecto digamos que es más fácil reunir los sillares que construir el edificio a lo mejor porque le faltaba a ella probablemente acaso a él también la construcción teórica del método era posible escribir un tratado sobre las sergas de Esplandián pero montar todo eso en una historia que llegue de Berceo a Campamor eso a lo mejor no es vuestro alguna sí buenas tardes quería saber si conocedores de su relación amorosa también e intelectual con Galdós si en algún momento de esas conferencias celebradas en el Ateneo o en la propia universidad sobre la literatura española en concreto si en algún momento hizo alusión a las letras canarias de la literatura canaria incluso a Galdós y a sus escritos y si hay algo en concreto de la isla de La Palma porque estaba en un momento también de gran esplendor en el siglo XIX en esta misma época gracias desconozco si en esas conferencias hizo alusión en la documentación que se conserva en estos autógrafos no hay ninguna referencia ni a Galdós ni siquiera tampoco a la literatura canaria no y hablo exclusivamente de estos documentos de este proyecto de estos autógrafos referidos a la historia de las letras castellanas no sé si se ha empezado más al respecto gracias y quisiera saber también si en estas últimas lecciones que dio en el Ateneo sobre la literatura francesa finalmente hubo éxito de público la historia ya la ha contado en varias ocasiones sobre todo la memoria de la Ateneo en los primeros años es lo que es ese cómputo que además está muy documentado todo esto está muy documentado todo el desajuste que había entre el éxito que ella tenía y luego al final en lo que se acabó quedando queda una catedrática sin alumnos entonces sobre todo está documentado al principio de todo al final de su vida sí que es cierto que ya estábamos en un momento en un momento distinto digamos ya no había tanto revuelo alrededor de la figura por lo tanto hasta donde yo sé ya no había tanto problema con la recepción pero ella ya llegaba esa cita que a mí que está en los archivos de la RAC me parece muy emotiva ella ya llegaba temerosa temerosa porque además la docencia en las aulas y ese prestigio académico era algo que ella siempre buscó y siempre tuvo cierta debilidad y entonces esa herida que tenía de no haber podido completar digamos esa faceta esa faceta suya gracias ¿puedo hacer una pregunta? sí, sí con respecto a la bibliografía que maneja que maneja para su proyecto de las letras castellanas si te entendí bien también maneja la bibliografía francesa sobre la literatura española para hacerla eso es un camino muy interesante sí, muy interesante además bueno tiene algunos autores de cabecera uno es Latour es una referente constante es una fuente constante que parafrasea que anota que comenta que tiene muy en cuenta una española que está haciendo la literatura española cogiendo una visión por las circunstancias a lo mejor que era conocedora de que había una serie de referentes o estudios biográficos que eran fundamentales o de consulta obligada y así ha sido así con esa referencia Yo quería elogiar y agradecer a los dos ponentes algo aparentemente menor que para los pardobazanistas que aquí estamos es muy conocido pero para que para otras personas que también hay en el público o que nos estén viendo a través de los medios audiovisuales puede ser algo desconocido que nos hayan mostrado ejemplos de estos borradores y manuscritos de doña Emilia como muestra de algo que debería ser más conocido en la Real Academia Galega se conserva el archivo personal de Emilia Pardobazán que son cientos cientos de cuartillas folios papeles manuscritos borradores guiones mecanoes mecanoescritos recortes de periódicos o de revistas o de libros pegados en papeles con anotaciones es un auténtico tesoro que de pocos autores contemporáneos autores de su época disponemos quisiéramos tener algo parecido por ejemplo pienso de de Pereda o incluso de de Clarín si tenemos de Galdós afortunadamente pero no de otros y eso muestra varias cosas que yo creo que merece la pena insistir en ellas en primer lugar su laboriosidad una mujer que escribió tanto de tantas cosas que escribió tantos cuentos tantas novelas tantos miles de artículos etcétera con qué cuidado maneja retoca corrige una frase añade por ejemplo dice veíamos antes Víctor Hugo abrumado por una catástrofe y considera que no todo el mundo sabe que catástrofe es esa y entonces escribe entre paréntesis que su niña se ahogó etcétera eso revela que una vez lo escribió ahora lo está releyendo y echa en falta un pequeño detalle que le parece pertinente añadir en primer lugar esa muestra en segundo lugar algo que también es admirable el cuidado con que lo conservó porque porque insisto si alguien se sumerge en esos cientos y cientos de papeles se da cuenta que en una vida de 70 años de los cuales no todos pero en fin 55 por lo menos fueron de actividad porque empezó a escribir o publicar a los 15 años cómo ha ido conservando esos materiales que le han parecido importantes que que otros escritores probablemente hubieran destruido o se hubieran perdido o no se hubiera interesado ella lo conservó y lo conservó y sus herederos lo legaron para que investiguemos y luego también habéis podido ver en esos materiales las posibilidades que ello da para entender y apreciar y valorar mejor su literatura es la posibilidad de de ver en un museo los cuadros de un pintor y al lado los borradores los bocetos las pruebas corregidas etcétera de doña Emilia de muchos textos tenemos y nos lo explicaba ayer en la academia la profesora Tion versiones y versiones de poemas de un libro de poemas en varias copias en varias copias pasadas a limpio en varias ordenaciones todo eso nos permite conocer mejor el taller como como trabajaba esa escritora y ha sido una y ellos pueden asegurar que es verdad cuando les propuse este tema no se me ocurrió decirle por cierto poned algunos manuscritos para que vean cómo son y me ha parecido razonable porque es la manera mejor de entender lo que han hecho y lo que aún se puede hacer entonces el que hayamos podido mostrar públicamente y públicamente a través de de la red también muestras de los de los manuscritos de los borradores de los papeles de doña Emilia que siguen a la espera de investigadores porque ahí hay muchos yo a veces lo digo ahí hay varias tesinas y algunas tesis doctorales pendientes de hacer sobre esos materiales de doña Emilia solo sobre el proyecto de las letras castellanas podría ser un trabajo enorme porque ya dije antes no es solo Alarcón o los poetas puertorriqueños yo no sé si alguna vez alguien a lo mejor le encargó un manual de la poesía puertorriqueña porque es sorprendente aparece que hay poetas de los que cita poemas enteros que estoy seguro que ni en los manuales que hoy se puedan estudiar en Puerto Rico aparecen esos poetas y ella lo tiene ahí hay una fuente yo siempre digo un investigador de literatura hispanamericana puede encontrar ahí un proyecto de investigación muy interesante sobre la poesía puertorriqueña del siglo XIX vista por Emilia Pardo Bazán ahí tiene usted muchísimos incluso autores que usted no conoce y en ese sentido creo que ha sido una excelente oportunidad la de que ambos ponentes en sus en las muestras que nos han mostrado en la pantalla hayamos podido ver ejemplos de lo que hay en ese tesoro de la Rúa Tabernas ¿sí? Sí buenas tardes enhorabuena por las dos ponencias y también se me ocurre una pregunta a tenor de lo que he comentado y de lo que han hablado y me ha surgido esta duda hablamos de toda la labor creativa de toda la labor de difusión la profesora americana el otro día de la distribución de la promoción del marketing como se dice ahora y ahí apareció la figura de los hijos que en algún momento le ayudaban para hacer determinados aspectos de la distribución pero en todo este tema trabajó ella sola o sea en algún momento tuvo a su disposición algún equipo de personas han hablado de un secretario tuvo algún tipo de ayuda todo este ordenamiento de todos los documentos toda esta clasificación todo lo que estamos hablando todo lo hacía absolutamente sola solo hay noticia no sé quién de los dos habló de ese secretario de Araujo Costa su nombre Luis Araujo Costa es el único del que consta que fue secretario suyo secretario que en la época en que ella ya comienza a emplear la máquina de escribir y que estoy seguro de que era poco más que secretario en el sentido más material del término de mecanografiar revisar y tal ella nunca tuvo colaboradores más aún colaboró por a otros hay un me acordé ayer porque estaba la profesora autora de estar abajo la profesora Freire que estuvo estos días en Coruña publicó no hace mucho en una revista un artículo muy interesante una gran novedad un cuento de Jaime Quiroga Pardabazán Jaime Quiroga el hijo de doña Emilia llegó a publicar creo que el primer tomo de sus obras completas de Jaime Quiroga Pardabazán creo que solo salió un tomo un libro de viajes por Italia y tal Jaime Quiroga publica en un periódico de Madrid un cuento y evidentemente la profesora Freire no lo dice pero algunos pensamos que ese que ese cuento no es de Jaime Quiroga se parece es una especie de nueva versión vista desde otro punto de vista y de otra época de lo que pudo ser Los Patos de Ulloa con todos los respetos a lo mejor resulta que también doña Emilia escribía algún cuento para que su hijo pudiera firmar un cuento en una revista en fin es una hipótesis muy arriesgada y a lo mejor una calumnia imperdonable pero quiero decir que no solo no tuvo negros sino que al caso en ocasiones hizo de negra para otros empleándose esa figura que se emplea en ocasiones de ahí que muchas veces nos sorprenda cómo pudo hacer tantas cosas porque ella por ejemplo una técnica que tienen o tenemos todos los investigadores conferenciantes etcétera que es el reciclaje esta conferencia que fue ponencia en este congreso con unos hábiles retoques puede convertirse en elección magistral en otro sitio y convertirse quizá en un artículo etcétera ella lo hace por supuesto pero siempre lo trabaja un aspecto que yo he estudiado en alguna ocasión es por ejemplo cuando ella es corresponsal y escribe constantemente para la prensa en Barcelona y en Buenos Aires la ilustración artística de Barcelona y la nación de Buenos Aires a veces se envía crónicas sobre el mismo asunto por ejemplo ejemplo concreto el estreno de una ópera hoy estamos acostumbrados a que en fin esto se recicle se fotocopie se corte y pegue Doña Emilia publica en Barcelona y en Buenos Aires dos crónicas de esa ópera por supuesto dice lo mismo en la medida no dice que en una fue un éxito y que en otra fue un fracaso que en una orquesta salió bien y salió mal pero las crónicas son distintas enfoques diferentes puede decir la misma idea pero con distintas palabras dije antes de la necrológica la necrológica de Menéndez Pelayo que publica en una revista y en otra dice lo mismo que se murió Menéndez Pelayo y que fue una pena pero los dos las dos crónicas son distintas cualquier periodista o plumífero actual vendería el mismo producto en varios sitios y lo cobraría dos veces ella lo cobró dos veces pero lo escribía dos veces ¿de dónde sacaba el tiempo y la energía para eso? es el misterio que aún no hemos encontrado ¿sí? ¿alguna otra pregunta? con la penúltima ponencia antes de la ponencia de clausura del profesor Alonso Montero después de las incursiones que hemos ido viendo a lo largo de la mañana de Doña Emilia en campos tan diversos como la mineralogía la ciencia del evolucionismo la historiografía etcétera ahora vamos a lo que ella misma llamó la nueva cuestión palpitante que el profesor Vázquez Portomeñe también profesor de nuestra universidad en la facultad de Derecho ha titulado Emilia Pardo Bazán y la criminología lombrosiana muchas gracias profesor Portomeñe bienvenido y tiene la palabra muy bien muchas gracias bueno antes de nada naturalmente pues quiero agradecer al profesor González Herrán que me haya invitado a intervenir en este en este estupendo congreso una invitación que bueno pues me ha dado la ocasión la oportunidad de salirme de lo que es mi diríamos mi zona de confort académico por usar una terminología muy habitual ahora yo soy efectivamente penalista y soy criminólogo digamos las dos cosas entonces eso significa que pues para mí supuso todo un reto se lo comentaba al director del congreso a la entrada el enfrentarme a esta serie de artículos de doña Emilia y supuso todo un reto por varias razones que quiero comentar inicialmente antes de empezar mi exposición la primera de ellas porque efectivamente sobre estos artículos hay muy pocos materiales y desde luego los materiales que hay no son materiales de mi ámbito no son materiales de mi campo son materiales del ámbito de la psicología hay algún trabajo hay a ese respeto algún comentario sobre estos artículos de doña Emilia y bueno pues sobre el ámbito o desde el ámbito de la literatura evidentemente pero desde luego el foco no es nunca se ha situado en donde yo pretendo ponerlo en esta pequeña exposición que es desde un punto de vista criminológico desde un punto de vista de las ciencias criminológicas por otra parte y quizás eso es el principal obstáculo que yo he encontrado el intento de conectar las reflexiones que hace doña Emilia en estos artículos sobre la obra del hombroso inmediatamente les explicaré un poco qué significa la obra del hombroso bueno pues ese intento o esas observaciones que hace doña Emilia sobre la obra del hombroso las hace claro desde la perspectiva de una persona que no tiene ese foco ese punto de vista criminológico sino que tiene otro foco yo creo que el foco es simplemente contribuir al debate tan intenso que existía en España sobre algunas de las ideas que el hombroso puso encima de la mesa como explicación de la criminalidad es decir como explicación del fenómeno de la delincuencia y también como explicación del fenómeno de la creación artística porque esto es un tema efectivamente que no debemos perder de vista doña Emilia escribe sobre la creación artística pero utilizando argumentos que el hombroso observaciones que el hombroso aplicaba a los criminales y ustedes pueden preguntarme ya de entrada y qué relación tiene una cosa con otra pues enseguida se lo explicaré porque para entender las observaciones de doña Emilia debo explicarles antes algunas consideraciones algunas aportaciones de César de Lombros bueno los artículos sobre los cuales yo voy a reflexionar un poco brevemente son trece artículos publicados entre los días catorce de mayo y diez de diciembre del año mil ochocientos noventa y cuatro aparecieron en el periódico los lunes del imparcial desde mi foco el foco es el de un penalista criminólogo son artículos lógicamente que presentan diversa densidad algunos pues entiendo revisten quizás mayor interés o digamos generan mayor interés para alguien de mi campo repito otros son artículos muy interesantes por supuesto muy curiosos pero desde otras perspectivas desde otros puntos de vista de esos trece artículos los artículos uno a seis se dedican a comentar una de las obras de César el Embroso la obra del genio que había sido publicada en mil ochocientos ochenta y nueve la autora utiliza la traducción francesa de la sexta edición italiana de esa obra vale entonces sus reflexiones sobre el Embroso se centran en esa obra del Embroso que yo les añado no es la obra más importante no es la obra más conocida de Lombroso pero en la que Lombroso si reitera los argumentos que aparecen en sus obras más conocidas y en sus obras más importantes fundamentalmente en su obra principal que es el hombre delincuente entonces les decía los artículos los los números uno a seis efectivamente de esos trece artículos se centran en la figura de Lombroso los números siete a doce se centran en la figura de uno de los discípulos de Lombroso Max Nordau en esta ponencia como les comentaba y a partir del título que yo en su momento lo sugería al director y que él tan avalemente tuvo a bien poner en el programa yo voy a hablar sobre el pensamiento lombrosiano sobre Lombroso me centraré entonces en esos seis primeros artículos por supuesto esta no es la primera ocasión en la que doña Emilia mostró interés por la antropología criminal ya vamos derivando hacia el campo que verdaderamente nos interesa ni mucho menos hacia el campo de la criminología la antropología criminal podríamos decir que es una rama de la criminología bueno pues en relación con la antropología criminal doña Emilia ya había mostrado un enorme interés en su obra La piedra angular una obra de 1891 considerada como la primera novela española escrita bajo la influencia del positivismo criminológico es una obra que aparece un año después de que Zola hubiera publicado La bestia humana 1890 obra que Zola publicó después de haber leído el sí la obra más importante del hombroso el hombre delincuente o el hombre criminal el punto de partida de las reflexiones de doña Emilia es el que les avanzaba en mis primeras palabras la asociación que el hombroso hace entre los criminales y los creadores los artistas efectivamente el hombroso partía de la base ahora les desarrollaré un poco este aspecto de que efectivamente tanto los criminales como los creadores los artistas los productores intelectuales diríamos en estos tiempos acusan una serie de taras genéticas o de procesos de degeneración no estoy exagerando es la terminología que utilizaba él literalmente efectivamente que en el caso de los creadores efectivamente se compensaba con una especie de talento extraordinario lo que él llamaba la potencia intelectual y que en cambio en el caso de los criminales pues no se compensaba con nada por tanto la diferencia entre unos y otros era que en los criminales efectivamente existían estas pulsiones estas degeneraciones estas taras y en los creadores en los artistas en las personas con talento artístico pues existían estas taras y a mayores existía el talento intelectual bueno bueno César el Hombroso es una figura muy conocida de los últimos años del siglo XIX evidentemente es una figura enormemente popular y es una figura enormemente polémica él creyó descubrir creyó encontrar una serie de características físicas una serie de características morfológicas que permitían identificar quién era un criminal de quién no era un criminal es decir él elaboró el concepto criminal nato criminal nato una persona con tendencias criminales incontrolables por parte de esa persona misma y que eran reconocibles exteriormente por una serie de condiciones morfológicas esa era la aportación esencial si me dicen ustedes que en una frase les describa cuál es la aportación básica del hombroso pues consiste en eso en identificar a los delincuentes como seres especiales desde un punto de vista morfológico su obra clave es una obra que ya he mencionado en esta exposición el hombre delincuente el hombre criminal publicada en el año 1876 se considera el primer estudio el primer tratado de etiología del delito es decir el primer estudio donde se analizan las causas del delito en este caso como les acabo de indicar causas puramente biológicas las taras esas deficiencias esas enfermedades esas anomalías genéticas que padecían los individuos que cometían delitos es una obra con un importantísimo impacto en la criminología del momento y en todo el desarrollo posterior de la criminología moderna y contemporánea es una obra escrita bajo la influencia de una incipiente disciplina la psiquiatría criminal y también bajo la influencia entre otras disciplinas de la frenología su esencia como les acabo la esencia de sus ideas la esencia de su aportación como les acabo de indicar consiste en investigar las causas de la delincuencia y en descubrir que esas causas son una mezcla entre las taras genéticas de los delincuentes lo que él llamaba degeneración y los comportamientos atávicos que tenían los propios delincuentes comportamientos movidos incitados impulsados por esas propias taras genéticas y que hacía que fueran comportamientos incontrolables por parte del propio individuo esta mezcla tan extraña que les acabo de indicar atavismo y de generación atavismo y deformación la extiende a los delincuentes a los locos a los epilépticos a los revolucionarios a los anarquistas y a los artistas y creadores intelectuales a todos ellos ¿Cómo llegó Lombroso a estas conclusiones? Pues utilizando como método la observación empírica y desde luego muy impactado muy influenciado por algunos hallazgos diríamos antropológicos que tuvieron lugar en Italia en esos años en los años inmediatamente anteriores a la publicación del hombre delincuente en dos de los delincuentes o de los criminales más famosos de la Italia del momento se encontraron lo que él describió como estas degeneraciones estas taras degenerativas estas taras genéticas ¿no? En concreto en Vilela efectivamente un criminal muy famoso del momento se encontró una fósita en su hueso ocipital en el caso de Misdea llamado el soldado asesino un criminal en serie en la Italia de ese momento pues la antropología o diríamos las ciencias forenses de aquel momento descubrieron que había un elemento de epilepsia genético una tara epiléptica genética estos hallazgos y otros hallazgos efectivamente si me lo permiten igual de curiosos e igual de morbosos dependiendo un poco de la óptica en la que nos situemos efectivamente llevan a Alombroso a formular sus teorías sus teorías las fórmulas repito a partir de ciertas evidencias empíricas o lo que él considera ciertas evidencias empíricas para darles mayor relieve digamos a sus teorías pues trata de validarlas usando una técnica muy famosa en ese momento la técnica de la fotografía galtoniana que consistía en superponer clichés de cráneos de criminales efectivamente de esa superposición extraía una descripción de lo que era un cráneo criminal sobre esa base él construyó su teoría de las taras genéticas la obra de Alombroso tuvo un enorme impacto en España la trajeron fundamentalmente dos autores dos penalistas de ese momento Salillas por una parte y Pedro Dorado Montero Salillas la introdujo en un primer momento en los primeros años a partir de sus conferencias de sus disertaciones algunas de estas conferencias serían seguidas con todo interés por doña Emilia Pardo Bazán de hecho la propia Emilia Pardo Bazán reconoció confesó años más tarde que para escribir la piedra angular ella no había estudiado realmente la obra de Alombroso sino que el conocimiento que tenía de las tesis lombrosianas venían de las conferencias que había escuchado de Salillas él decía Salillas introduce el pensamiento lombrosiano en España a través de sus conferencias y a través de un libro clave en esos momentos se libró la antropología criminal y el derecho penal publicado en el año 1888 Pedro Dorado Montero había estado en Italia era un gran conocedor de las ciencias jurídicas pero también en este caso de la antropología italiana de los desarrollos que había tenido la antropología en Italia en esos últimos años publica el libro la antropología criminal en Italia en el año 1889 las ideas de Lombroso abren o inauguran en España una nueva etapa en lo que podríamos llamar las escuelas criminológicas españolas todas ellas por lo menos las que existen en ese momento influenciadas directa o indirectamente por las tesis de Lombroso el alcance de esas influencias llegará a autores como Concepción Arenal la ilustre penitenciarista que en sus obras las cartas a los delincuentes o el visitador del preso muestra la influencia del positivismo criminológico efectivamente si bien combinada esa influencia con las influencias de otros movimientos saben ustedes que Concepción Arenal pues era una mujer realmente que no es fácil ascribir a ninguna corriente ideológica o de influencias ideológicas en concreto El impacto de la criminología lombrosiana les comentaba antes ha sido enorme tanto en las corrientes criminológicas de ese momento como en las que se desarrollaron a lo largo del siglo e incluso diríamos en la criminología actual Hay orientaciones en la criminología moderna que efectivamente asumen los criterios patológicos o clínicos iniciados por lombroso si bien evidentemente los matizan y los estudian en un contexto bastante distinto al que lo hacía el propio lombroso La definición de criminología con la que trabajamos desde hace muchos años es la de lombroso De lombroso parte la idea de la criminología como una ciencia que estudia las causas del delito la etiología del delito Es verdad que esta definición pues se ha ido haciendo más compleja se ha ido problematizando al incorporar otras derivadas que lombroso no contemplo y a las que por cierto pues doña Emilia tampoco alude en estos artículos me refiero sobre todo a la derivada de la victimología la criminología estudia el comportamiento del delincuente pero también estudia a las víctimas y por supuesto lo que se le debe a lombroso en la criminología de nuestros tiempos es el hacer que la criminología pasase a estar en el centro de todos los debates con todas las polémicas creadas con toda la discusión que generaron sus ideas lombroso logró que se hablara de criminología en Europa les comentaba antes que los artículos de doña Emilia en el periódico los unes en la imparcial tienen desde el punto de vista con el que yo los he intentado estudiar o con el que yo he intentado aproximarme a ellos pues una distinta densidad a mi modo de ver los más interesantes son los que llaman los números 2, 3 y 5 en ellos yo he intentado encontrar un hilo conductor un cierto discurso que me permitiera poner en relación las ideas de doña Emilia o las observaciones de doña Emilia a propósito de lombroso con el desarrollo que han tenido las ciencias criminológicas modernas he tratado de poner en conexión los argumentos con que doña Emilia critica a lombroso con los argumentos que las escuelas criminológicas han usado para deconstruir la obra de lombroso en los años posteriores incluyendo las corrientes criminológicas actuales esas observaciones críticas se refieren fundamentalmente a dos temas que me gustará comentarles en todo caso y antes de entrar en esas dos cuestiones en esos dos temas sí debo decirles que doña Emilia abunda en lo que llamaríamos lo que son lugares comunes de la crítica criminológica contra las teorías de lombroso es decir hay una serie de aspectos en los cuales ella no profundiza y a través de los cuales ella asume efectivamente las críticas habitualmente dirigidas ya en ese momento contra la obra de lombroso efectivamente por ejemplo uno de los temas en los cuales ella incide es por supuesto en la censurable lo digo efectivamente no como opinión personal sino como una cuestión asumida prácticamente por todas las cuestiones criminológicas la censurable metodología empleada por lombroso para llegar a sus conclusiones para realizar esas leyes o esas valoraciones generales que les he transmitido antes doña Emilia en sus artículos insiste en que lombroso hace deducciones generales de hechos aislados generaliza casos monstruosos dice ella y ahora añado yo esos casos monstruosos son esos ejemplos les comentaba al principio sobre los cuales o en los cuales lombroso se apoya para formular tesis de validez que pretende que sean universal el hallazgo de cráneos que son asimétricos el hallazgo de partes anómalas la fosita en el hueso ocipital de Vilela el hecho de que Mildea fuera epiléptico hay muchos ejemplos que el hombroso describe con todo lujo de detalles en sus obras en el hombre delincuente por ejemplo y sobre los cuales apoya leyes de carácter general efectivamente en el artículo 2 doña Emilia censura expresamente que se construyan teorías generales con excepciones eso es lo que hacía el hombroso en el artículo número 4 censura que cualquier ciencia se apoye en la observación somera y aislada de hechos en el artículo 5 doña Emilia censura que se pueda clasificar rígidamente al género humano en personas enfermas y no enfermas en seres anómalos y no anómalos en personas degeneradas y en personas cuerdas en definitiva doña Emilia le niega la mayor alombroso no hay ningún elemento apriorístico que nos permita deducir que persona es un delincuente o es un genio creativo y que persona es una persona normal otra de las críticas habituales que doña Emilia asume en estos artículos tiene que ver con la y también no traslado en mi opinión sino la valoración general que se hace sobre el hombroso repito tiene que ver con la falta de rigor seguida por el hombroso a la hora de buscar pruebas con las cuales sostener sus puntos de vista en concreto a doña Emilia le preocupa insiste en esa asimilación que el hombroso hace entre una persona que es un criminal y una persona que es un genio artístico según el hombroso los genios artísticos al igual que los criminales padecían mayoritariamente neurosis psicosis y estigmas degenerativos por supuesto doña Emilia rechaza este criterio evidentemente y en el artículo 3 viene a subrayar que la única conexión que existe entre los genios y los criminales radica en que ambos son hombres añado yo hombres o mujeres hombres pertenecen al género del ser humano y por supuesto dentro de ese género del ser humano indica doña Emilia pues hay creadores que padecen taras y creadores que no padecen taras hay personas no creadoras que padecen taras y personas no creadoras que no padecen taras después de esas referencias generales les decía si quiero detenerme un poco en los dos puntos que a mí me parecen más interesantes realmente de estas reflexiones que hace doña Emilia a propósito del trabajo del hombroso el genio les confieso que las reflexiones que voy a hacer en un caso si pueden deducirse de manera literal o de manera expresa de lo que doña Emilia escribe en otro caso si me permiten la expresión están un poco más cogidas con pinzas y obedecen más un poco a mi intuición o quizás a mi voluntad de ver en lo que doña Emilia escribe algo de lo que ella está convencida aunque realmente pues no lo indica expresamente efectivamente son en todo caso dos cuestiones que hablan de la enorme curiosidad de doña Emilia por supuesto esto se compadece perfectamente con el título de esta sesión de esta jornada pero yo creo que hablan también de su intuición de su intuición realmente ella pone sobre la mesa aspectos que han ocupado que han interesado que han preocupado a la criminología ya no solo de su tiempo sino a la criminología actual y eso habla repito ya no solo de su curiosidad sino también de su intuición de su talento y probablemente de su vastísima cultura del hecho de que efectivamente pues cualquiera que lea estos artículos que yo he leído extraerá la conclusión de que era una mujer efectivamente que contaba con resortes intelectuales de campos muy distintos de disciplinas muy distintas y que por eso sus opiniones pues siempre estaban fundadas o estaban fundamentadas la primera cuestión sobre la que quiero hablar es sobre la importancia de la sociología para entender por qué una persona comete delitos es decir el enfoque sociológico criminal en la delincuencia como les comenté al principio Lombroso explicaba el hecho de la delincuencia a partir de una realidad puramente biológica simplemente biológica doña Emilia reflexiona a partir de eso o con relación a eso utilizando como referencia el concepto de genio también ya les expliqué que el libro de Lombroso que le interesa a doña Emilia es el libro del genio o el genio efectivamente y también les expliqué que para Lombroso los genios son como los criminales en términos de taras genéticas en términos de anomalías o en términos de enfermedad doña Emilia se pregunta si el talento es una realidad que pueda medirse con los criterios o con las metodologías de las ciencias experimentales esto que a nuestros ojos en el año 2021 pues nos parece a lo mejor pues algo que realmente no tiene mucho sentido discutir o tiene mucho sentido plantear debemos contextualizarlo en ese momento y repito en conexión con lo que doña Emilia está haciendo que es observar opinar criticar a Lombroso por supuesto doña Emilia rechaza que el talento pueda asimilarse a las patologías a las que alude Lombroso efectivamente esas patologías concede ella si se pueden estudiar analizar medir con criterios experimentales el talento no y cuando ella acepta en un momento determinado en la carta número cuatro que el talento puede definirse como la originalidad pues va llegando al punto que yo quiero destacar en este momento dice que esa originalidad en la que en la que consiste el talento está determinada por el medio dice ella por el ámbito en el que por lo tanto entiendo yo por el ámbito en el cual se desarrolla el artista en el cual se desarrolla su obra los genios lo son en su medio dice ella en su ámbito digo yo con esto podemos trazar un puente una línea de conexión entre estas observaciones de doña Emilia y lo que les explicaba antes el papel de la sociología criminal en la explicación de los delitos Lombroso marginaba desconocía la importancia de los factores sociales o ambientales a la hora de explicar por qué existían delitos por qué una persona cometía delitos los que nos dedicamos al mundo del derecho penal y la criminología evidentemente no asumimos ese planteamiento hace mucho que no asumimos ese planteamiento ya Ferri rechazó ese planteamiento Ferri refutó de una manera absoluta las tesis del sistema de Lombroso refutó el sistema de Lombroso porque le faltaba esa pieza no es posible explicar la delincuencia desvinculada del ambiente del medio en el que existe del medio en el que se produce ¿cómo explicaríamos si no la delincuencia ocasional la de una persona que en un momento puntual de su vida comete un delito? Según Lombroso el delito es algo incontrolable para el criminal nato eso significa que el criminal nato realizaría delitos toda su vida ¿cómo explicamos la delincuencia ocasional? se pregunta Ferri ¿se puede explicar con las bases biológicas del delito de Lombroso? no se puede explicar con factores que escapan a la biología con factores ambientales la sociología criminal habla del delito como una patología individual y como una patología social hoy en día son absolutamente dominantes las llamadas teorías ecológicas del delito explican por qué en ciertas culturas la violencia la delincuencia es más frecuente que en otras si el delito tuviera una base biológica no tendríamos que hacer esas diferencias culturales el factor cultural el factor religioso el factor estructura social el factor género pues no sería relevante el factor roles sociales el factor educación el factor pobreza no serían relevantes con ello Ferri desmonta la construcción de Lombroso el concepto de doña Emilia de talento talento interpretable en su medio enlaza con la evolución de las corrientes criminológicas hacia la sociología criminal hacia las teorías ecológicas del delito la segunda de las cuestiones que yo quiero comentar aquí es esa en la que les explicaba yo actúo un poco más por intuición que guiándome por la letra de doña Emilia directamente en una de sus artículos doña Emilia rechaza abiertamente que las personas puedan calificarse puedan clasificarse como decía Lombroso en dos grupos personas que tienen anomalías y personas que no tienen anomalías llevado al terreno que a ella le importa más personas que tienen anomalías y entonces son delincuentes o creadores y personas que no las tienen y entonces pues son personas normales y entonces ni delinquen ni crean ella en la crítica a esa clasificación de Lombroso entiende que esas categorías siempre son modificables son categorías transitorias modificables no son categorías estables efectivamente ahí es donde yo quiero leer o donde yo quiero interpretar o donde yo quiero sugerir pues una o la tesis de doña Emilia contraria absolutamente al rígido determinismo de las conductas de que arrancaba también Lombroso el hecho de que las conductas estén precondicionadas determinadas absolutamente por el hecho de que la persona tenga o no una anomalía ella no habla expresamente de determinismo esto es un poco una deducción que yo interesadamente por lo que les voy a comentar pues quiero hacer el rechazo al determinismo en la criminología y en el derecho penal es uno de las de los axiomas del derecho penal y de la criminología modernos no concebimos ya desde hace mucho los hechos criminales como realidades monolíticas realidades absolutamente predecibles o previsibles sino que entendemos que hay un factor que altera esa predecibilidad o previsibilidad de manera inevitable y es la voluntad de las personas en la que el hombroso no creía al parecer y en la que doña Emilia entiendo si cree el rechazo a las teorías patológicas de la delincuencia que antes les comentaba ha llevado a las teorías criminológicas modernas a admitir que la gran mayoría de los delincuentes si es que nos movemos en términos estadísticos tienen capacidad para elegir cometer un delito o no cometerlo y que efectivamente estadísticamente habrá una minoría de casos en los cuales somos capaces de reconocer algún tipo de factor patológico o de otro tipo que hace que la elección para delinquir pues no sea una elección forzada por así decirlo o no sea una verdadera elección sea una opción forzada y no una verdadera elección esa diferencia entre lo que es o lo que pasa y lo que debería ser o lo que debería pasar diferencia que el hombroso no hace para el hombroso lo que es es lo que tiene que ser porque no hay forma de evitarlo pues esa diferencia esa diferencia es clave para entender los sistemas penales modernos en los sistemas penales modernos nosotros castigamos a un individuo por haber hecho algo que tenía la posibilidad de no hacer le reprochamos haber optado por hacer un delito cuando tenía margen para no hacerlo tenía opción tenía libertad tenía autonomía para decidir no hacerlo quiero pensar que esta reflexión entronca también con la crítica que doña Emilia hace a la clasificación del hombroso entre personas con anomalías y por lo tanto con comportamientos incontrolables y personas que no las padecen y por lo tanto con comportamientos que sí pueden controlar bueno voy terminando ya esta exposición desde luego la lectura de estos artículos de doña Emilia Pardo Bazán es como les comentaba ha constituido pues un cierto reto efectivamente para alguien acostumbrado a trabajar con las categorías del derecho penal y la criminología como soy yo obviamente son artículos muy interesantes desde el punto de vista de la antropología criminal proporcionan elementos de análisis sobre una cuestión enormemente debatida en ese momento que es las tesis del hombroso el pensamiento del hombroso pero se sitúan en la perspectiva en la que se sitúan que es simplemente contribuir desde una opinión fundamentada a ese análisis la criminología moderna cuando se ha acercado a las tesis del hombroso lo ha hecho para deconstruirlas y ofrecer un programa criminal alternativo evidentemente esto no está en los artículos de doña Emilia porque su óptica es otra su perspectiva es otra efectivamente a pesar de eso y con ello voy concluyendo ella muestra entiendo pues su intuición como comentaba a la hora de descubrir aquellos vacíos en las aportaciones del hombroso aquellas contradicciones aquellos patrones erróneos efectivamente que muchos años más tarde son reiterados o han sido reiterados por las corrientes criminológicas más importantes evidentemente ya en un plano vamos a decirlo así un poco más general un poco más técnico bueno nada más ha sido un placer estar aquí muchas gracias por vázquez portomeñe y ahora como en las demás ponencias que hemos mantenido abrimos un turno de consultas preguntas debates propuestas repito solo para quienes estamos aquí porque los que nos siguen telemáticamente no podrán hacerlo pero nosotros sí así que quien quiera pedir la palabra para para ello voy a iniciar yo y seguro que alguna persona más se animará después esta mañana hablando de otros temas como la ciencia la 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 el evolucionismo su su interés por aspectos de la física se suscitó la cuestión de hasta qué punto esas opiniones o esos conocimientos o esas exposiciones por parte de la autora podían estar mediatizados condicionados o en cierta medida modulados por su pensamiento religioso por su catolicismo del que nunca abjuró aunque tuviera sus problemas a veces con la jerarquía eclesiástica en un tema tan digamos tan delicado como este se percibe en la expresión o el pensamiento de Pardo Bazán ante estos problemas a su los condicionantes de su pensamiento o creencias religiosas bueno pues la verdad es que no no había no me acerqué a estos textos desde ese punto de vista a ver quizás intentando contestar a la pregunta lo que aprecio es efectivamente un cierto trasfondo ético en algunos de sus planteamientos si hay un cierto trasfondo ético de hecho ella por ejemplo en alguno de estos artículos ella hace algún comentario sobre una de las una de las taras que el hombroso identificaba en los delincuentes y en buena parte de los creadores y era la 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 obsesión sexual por así decirlo la pulsión sexual entonces en ese sentido efectivamente ella quiero recordar que desliza algún comentario con un cierto trasfondo ético en ese terreno pero realmente realmente no realmente no no diría que que juega un rol importante el tema religioso a la hora de posicionarse en este caso en contra del hombroso yo quiero pensar que realmente ella era una una convencida en relación con estos aspectos digamos de que lo que a ella le interesaba era que era el concepto de talento el concepto de creación o de originalidad escapaba absolutamente a los planteamientos lombrosianos o sea yo creo que ese es un poco el leitmotiv siempre de estos de estos artículos o sea de hecho por eso lo explicaba al principio algunos de los aspectos más polémicos o más relevantes de las de las tesis lombrosianas en el plano puramente criminal pues no tienen reflejo aquí porque ella lo trae a su campo y su campo es intentar definir lo que es lo que es el talento por contraposición a lo que lombroso hace o sea intentar establecer o romper esa conexión que lombroso traza entre la criminalidad una conexión efectivamente sorprendente eso es debo confesar que yo que soy penalista pues conocía evidentemente el pensamiento de lombroso para los criminales pero no para los artistas efectivamente entonces esa conexión efectivamente que es un tanto sorprendente pues es el romperla el destrozarla con argumentos es un poco el leitmotiv de doña Emilia y en ese sentido bueno pues yo creo que su su principal empeño es seleccionar aquellos puntos en los cuales lombroso hace mención expresa a los artistas e intentar un poco pues de construir su argumentación y por eso tampoco se centra en otros aspectos que lombroso si refiere exclusivamente a los criminales pero que haya digamos pues no se considera concernida porque digamos no es objeto de su interés en ese punto efectivamente gracias ¿alguien más quiere pedir la palabra? sí profesor Díaz Laje la pregunta es más bien una cosa que se me ha ocurrido escuchándole y es si en alguno de los artículos de la nueva cuestión palpitante se aprecia un conocimiento directo de casos concretos que luego la autora habla comenta en algún otro artículo pues crímenes un poco llamativos que a ella le interesan siempre por lo que encierran de misterios sobre el alma humana ella lo formula con estas palabras casi y era por saber su opinión como especialista en la cuestión penal que a lo mejor una vía también era pensar cuáles son los crímenes que a ella le llaman la atención porque quizá le ayudan a desmentir las tesis de Lombroso y eso es lo único que quería decir gracias pues me parece una pregunta muy oportuna porque cuando yo me me enfrenté digamos a la lectura de estos artículos esperaba encontrar algo así como lo que usted sugiere efectivamente y sin embargo no yo era conocedor obviamente de la afición vamos a decir así de doña Emilia por el mundo de la criminología o de la criminalística o en fin por ese contexto pero no se encuentran aquí casos concretos lo que sí se encuentran son nombres concretos de grandes creadores grandes artistas grandes genios intelectuales digamos en distintos ámbitos en los que ella pues efectivamente no aprecia pues por ejemplo las taras genéticas que Lombroso o con Lombroso identificaba a los criminales ergo a los genios ¿no? por ejemplo Lombroso pues decía que uno de los criterios con los cuales se podía reconocer morfológicamente a un criminal era por las medidas corporales efectivamente ¿no? entonces ella pues se preocupa efectivamente en mencionar pues a toda una serie de creadores o de artistas o de genios que escapan efectivamente a esos patrones porque unos son altos y otros son bajos y otros son anchos y otros son delgados efectivamente ¿no? pero realmente no hay referencia no utiliza digamos ¿no? ningún episodio criminal ningún delito ningún suceso violento de los muchos que probablemente pues efectivamente le interesaban a ella ya en ese momento ¿no? para contrarrestar a Lombroso precisamente porque la perspectiva tal y como les comentaba antes es la de desvincular el concepto de genio digamos el concepto de criminal efectivamente ¿no? lo que sucede es que esos esfuerzos que ella hace son interesantes para nosotros porque en la medida en que hay todo un tronco de argumentos que Lombroso extiende a ambos a genios y a criminales sus argumentos también sirven para desmontar las teorías de Lombroso sobre los criminales obviamente ¿no? pero su foco son los creadores por así decirlo ¿no? no sucesos violentos concretos o delitos concretos sino lo que él entiende o lo que Lombroso entiende que es un creador y cómo se define un creador ¿no? Quería empezar por agradecer esta ponencia que nos ayuda a entender quizá cómo enfoca algunos de sus relatos que se inscriben dentro de la literatura criminal con mucho arrojo y mucha pues de una manera muy pionera a lo mejor en las letras castellanas pero la pregunta del profesor González Herrán me hacía pensar en la idea del libre albedrío y no sé creo que desde en realidad esa defensa del libre albedrío como la capacidad de decidir de la persona y bueno pues no sé desde el dualismo de Descartes de la separación entre cuerpo y mente y esto pues quizás es algo que ella está siguiendo para contraponerse alombroso y quizás eso tiene que ver con la idea de la creencia no sé si retomar de sus creencias religiosas no sé cómo lo sí pues quizás sí la verdad es que no había representado sobre eso pero probablemente sí es decir de todas formas como les explicaba antes esa esa postura de ella en contrario al determinismo y entonces efectivamente defensora de libre albedrío de la capacidad para decidir en definitiva para ejercer digamos la voluntad no está no se recoge directamente en estos trabajos yo quiero intuirla un poco no está efectivamente en esos trabajos ahora bien yo también asumo que probablemente un estudio que 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 conecte estos estos artículos de doña Emilia quizás con otros trabajos de más empaque más extensos podría arrojar probablemente bastante bastante más luz a la hora de interpretar digamos esta parte de la obra de doña Emilia que según efectivamente también me comentaba el profesor González Herrán pues y yo mismo he comprobado no en fin no ha alcanzado excesivo eco digamos entre los estudiosos de la obra de doña Emilia por tanto claro yo he intentado extraer de estos trabajos una serie de ideas pero probablemente una de las tareas pendientes si se quiere poner en valor realmente estos artículos de doña Emilia es ponerlos en conexión con otros trabajos sí ampliamente estudiados y donde ella también por cierto aborda su interés por la antropología criminal y otras cuestiones efectivamente conexas por así decirlo entonces pero bueno eso es una tarea también lo comentábamos a la entrada para la cual si es interesante como bagaje contar realmente con conocimientos del ámbito de la antropología criminal o conocimientos vinculados a esas corrientes criminológicas o lombrosianas o postlombrosianas porque ahí es cuando realmente podemos sacar una conclusión realmente y entender en el fondo cuál era un poco la idea de ella o los planteamientos de ella efectivamente gracias no es por acaparar pero escuchando a la profesora Lama se me ocurría que quizá un punto interesante sería la relación entre el concepto de libre albedrío que ella como católica tiene sin duda en el fondo de su escritorio mental y el problema que representa para el libre albedrío la existencia de la voluntad como afirmación de la idea que lombroso relaciona con el auge del anarquismo y con el anarquista como individuo que impone la voluntad y al escuchar estos comentarios se me ha ocurrido que esa podría ser otra vía de reflexión quizá nada más era simplemente por lanzarlo gracias una curiosidad que tiene que ver con el título de la serie de artículos desde mi desconocimiento de cuál es la situación de los debates penalistas y criminológicos en el momento el título de la nueva cuestión palpitante que sin duda alguna es un título oportunista puesto que ella tuvo éxito diez años atrás con una serie de la cuestión palpitante hasta qué punto esa cuestión podía ser en 1894 podía ser palpitante al menos en los círculos preocupados por el crimen las penas el derecho etcétera yo me he preguntado también por qué lo llamó así la nueva cuestión palpitante yo creo que porque ella arranca como les explicaba en mi intervención no de la obra del hombroso por excelencia que es el hombre delincuente sino del genio efectivamente yo creo que para ella la nueva cuestión palpitante es la asociación del criminal al genio lo pienso es un poco la idea que tengo quizás sea un error pero yo creo que es nueva la nueva cuestión palpitante porque efectivamente piensen ustedes que el libro del genio es de 1889 ella maneja la producción francesa de la sexta edición italiana es decir 1889 estos artículos son de 1894 se empiezan a difundir sus ideas sobre esa asociación genios criminales pues quizás en los años inmediatamente posteriores a la publicación del libro yo creo que por eso ella lo llama la nueva cuestión palpitante pero bueno me he hecho la misma pregunta porque en un momento determinado quizás esa sea la explicación y quizás eso explique porque ella se centra solo en el genio digamos en los creadores digamos y omite lo que podríamos esperar digamos que era lombroso digamos lombroso y la delincuencia y la criminalidad pasa a un segundo o tercer plano le interesa solo el tema de la asociación criminal delincuente genio esa es la explicación si alguna otra pregunta bueno pues muchas gracias profesor Vázquez Portaveña y por su presencia y por sus respuestas gracias a todos por su atención y hacemos una pausa hasta la conferencia de clausura que pronunciará el profesor Alonso Montero sobre la tribuna que oficialmente está anunciada a las siete y media pero acaso si el profesor Alonso Montero viene antes la adelantamos aunque frustremos a sus admiradores que vengan a y media a esperar que hable a esa hora pero en fin en principio la sesión de clausura es a las siete y media con el profesor Alonso Montero muchas gracias 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 gracias